¿Van a colocarnos la grabación en vivo? Creo que ya está, ahora sí. Vamos entonces a dar inicio a nuestro último día de nuestro evento académico en conmemoración de los 20 años de la licenciatura en matemáticas. Es grato para el programa finalizar de la manera como lo vamos a hacer en el día de hoy. En ese sentido entonces, desde nuestra programación oficial establecida para el evento, tenemos hoy entonces la participación de tres profesores de los cuales todos son egresados de la licenciatura en matemáticas de la Universidad Surcolombiana y el profesor Juan Felipe Carmona que nos acompaña de la Universidad Nacional de Colombia. Para finalmente, sobre las 11 de la mañana, tener quizás la compañía del rector, de los vicerectores y por supuesto las palabras de despedida y de agradecimiento a cargo del profesor Hernando Gutiérrez, profesor de tiempo completo de nuestro programa. Entonces, desde esa perspectiva, le damos la bienvenida, la grata bienvenida al profesor Elkin Alejandro Osorio Amaya, que hoy nos va a compartir su charla titulada Conocimiento del docente de matemáticas, un modelo para su entendimiento. El profesor Elkin es licenciado en matemáticas de la Universidad Surcolombiana, maestro en enseñanza de las matemáticas y candidato a doctor en ciencias de la educación con especialidad en matemática educativa. Así que, profesor Elkin Alejandro, bienvenido. El programa le abre las puertas nuevamente y cuenta usted con 50 minutos para la realización de su exposición, incluyendo las preguntas. Vale, muchas gracias. Gracias. No, siempre es un placer participar en algún evento del programa. Bueno, entonces se supone que voy a compartirles la presentación. Aquí deberían estar viendo en estos momentos las diapositivas. Me podrían confirmar, por favor. Sí, estamos viendo Elkin. Vale, perfecto. Entonces, pues yo les vengo a hablar al respecto del conocimiento del docente de matemáticas, ¿no? Bueno, voy a explicarles un poco al respecto de un modelo para entender este conjunto muy importante de saberes que nosotros describimos, planteamos, proponemos desde la elaboración de mi tesis de doctorado. Este fue uno de los resultados que se obtuvo en el proceso del desarrollo de mi investigación. Vamos a empezar por la evaluación. ¿Qué pasa? Cuando aparece el concepto de evaluación en algún campo, en cualquiera prácticamente, casi siempre se hace referencia a una cuestión que se ejecuta desde el docente hacia un estudiante, un educando, ¿no? Un alumno. Y empiezan a aparecer conceptos como medición de los saberes, ¿no? Revisión del progreso, evaluación de las competencias que ha alcanzado, que ha desarrollado el estudiante, ¿no? Y en el mejor de los casos, pues hay estrategias basadas en este proceso de evaluación. Esto es una cuestión que no se observa en muchas ocasiones, pero hay cursos que se pueden dictar enteramente a partir de evaluaciones. Hacen evaluaciones, ¿no? Es aprendizaje basado en la evaluación. Se hacen un montón de evaluaciones a los estudiantes con ejercicios retadores y luego los ponen a trabajar con ellos y luego se les explica la teoría. Es una estrategia un poco distinta a lo usual, ¿no? No suele verse mucho, pero sí se da. Sin embargo, este proceso de evaluación realmente no tiene por qué ser del docente al estudiante. Realmente se pueden evaluar prácticamente todos los sujetos y procesos que hacen parte del sistema educativo, o del ejercicio de la educación, ¿no? Se puede hacer evaluación a los estudiantes, se puede hacer evaluación a los padres de familia, ¿no? Su participación en el ejercicio de formación del estudiante. Se puede hacer evaluación a los docentes, se puede hacer evaluación a los administradores de la educación, ¿no? En la universidad se puede evaluar el desempeño de la decana, se puede evaluar el desempeño del vicerrector, ¿no? Se pueden evaluar a los organismos de control, ¿no? A los ministerios de educación, a las interventorías. Todas estas entidades que regulan la educación se pueden evaluar las mismas instituciones, ¿no? Vemos que hay sistemas de acreditación de los programas, ¿no? Estas evaluaciones, registros calificados, donde hacen una serie de revisiones para determinar si el programa cumple con ciertas características que ellos buscan, ¿no? Y otros sujetos que están inmersos en el proceso educativo, ¿no? También se pueden evaluar procesos como tal, ¿no? Se puede evaluar el proceso de enseñanza, ¿no? Todo este conjunto de prácticas que hace el docente, las estrategias utilizadas, los materiales utilizados, se pueden evaluar los resultados de este proceso de enseñanza, ¿no? Se puede evaluar el aprendizaje de los estudiantes en el sentido del desarrollo de la cognición, ¿no? Del desarrollo del pensamiento. No evaluar el estudiante, sino evaluar el proceso de aprendizaje para determinar, pues, las características del mismo, ¿no? Se puede evaluar la organización curricular, ¿no? Hay profesores, si no recuerdo mal, el profesor Johnny, que trabaja con esta... o trabajó con esta parte del currículum, ¿no? Ángel Díaz Barrica trabaja, por ejemplo, con la evaluación curricular, ¿no? Trabaja mucho con la cuestión de la gestión del currículum. También se puede evaluar los procesos administrativos y de gestión, ¿no? Porque una cosa es evaluar el desempeño en cuanto a metas cumplidas de un administrador educativo, ¿no? De un rector. Y otro, evaluar el proceso de gestión que ha hecho, ¿no? Por ejemplo, si con base en las metas cumplidas no se logró cierto tipo de... pues, de metas, se podría ver cuál fue el camino que siguió el rector, el administrador educativo, para ver en dónde fue que falló, en dónde se puede mejorar, en dónde se puede criticar, en dónde se puede cambiar, ¿no? También se pueden evaluar estos procesos públicos en el sentido de las políticas, ¿no? Por ejemplo, se pueden evaluar los procesos interinstitucionales, por ejemplo, la creación de redes en las cuales la surcolombiana está vinculada con otras instituciones del país. Podría hacerse una evaluación de estos procesos que muchas veces se deja a la ligera, ¿no? Como vamos a hacer una red para vincularnos entre todas las universidades, pero realmente, ¿cómo se gestiona esta red? ¿Cómo se organiza esta red? ¿Cuáles son los objetivos de esta red? Normalmente no se revisa a ver si realmente se están cumpliendo, ¿no? No se revisa a ver si realmente llega a la meta planteada, ¿no? Al objetivo que se definió. Y otros procesos que se pueden evaluar ahí. Sin embargo, pues, en nuestra presentación el día de hoy vamos a centrarnos en el docente. Vamos a centrarnos en el docente como tal. El docente es, sin duda, uno de... Si no, uno de los personajes más importantes dentro del proceso educativo, ¿no? Un papel fundamental cumple al ser el mediador, en muchos de los casos, en muchas de las metodologías, en muchas de las prácticas, ¿no? El mediador del desarrollo del estudiante. Básicamente, si no prestamos atención al conocimiento que poseen los docentes, ¿no? Si no evaluamos este conocimiento que poseen, pues, entonces, estaríamos descuidando una de las partes más importantes de la educación. Uno de los pilares de la formación. Y como lo dice Girox, por ejemplo, ¿no? Es más, si lo consideramos como un intelectual público, es obligatorio que el docente, no solo recomendable, ¿no? Sino obligatorio que el docente tenga una fuerte... Un conjunto fuerte de conocimientos que hagan que su tarea se desempeñe como debería ser. ¿No? A ver, ahorita... Bueno, podríamos quedarnos hablando sobre cuál es el objetivo de la educación, ¿no? Pero vamos a centrarnos, como tal, en el conjunto de conocimientos que hacen que el docente cumpla su labor docente. Que el docente desarrolle su práctica docente. Que el docente lleve a cabo, pues, el objetivo que es enseñar, ¿no? En últimas, el objetivo a manera general es llevar a cabo este proceso formativo de sus estudiantes, a la vez que se compagina, ¿no? Se compenetra con otro montón de objetivos de formar... Pues, todos ligados a la formación, pero, pues, otros objetivos un pelín más específicos, ¿no? En cuanto a la evaluación, pues, hay un montón de aristas por donde verlas, ¿no? O sea, podríamos hablar de cómo evaluar a los docentes, ¿no? Entonces, aparecerían estrategias que ya hemos tenido experiencias tanto buenas como malas, ¿no? Entonces, tenemos la prueba ECAES, por ejemplo. Es una evaluación que se puede hacer a futuros docentes y se utiliza como requisito de grado en algunas universidades, en otras simplemente es mero tránsito, ¿no? Mero trámite. También hay evaluación de méritos, estos concursos docentes, ¿no? Esa es una forma de evaluarlo. Hay entrevistas de trabajo cuando se presentan a instituciones privadas donde les hacen evaluaciones a los docentes. Y, bueno, hay un sinnúmero de cómo hacer evaluaciones. No me interesa en esta presentación centrarnos en el cómo. Tampoco nos vamos a centrar en el por qué, ¿no? ¿Por qué evaluarlo? Hay un montón de razones por las cuales podemos evaluar a los docentes. Sin embargo, no vamos a centrarnos en estas razones, sino que vamos a tratar el qué. El qué evaluar. ¿Qué es lo que realmente se busca cuando uno evalúa a un docente? ¿Qué es lo que realmente queremos ver en una evaluación de un docente, ¿no? Nos vamos a centrar en este conjunto de conocimientos que hacen a un docente docente. Muchas veces, particularmente con los profesores de matemáticas, por parte de los estudiantes, la comunidad académica, se tiene un halo de misterio que envuelve el desarrollo de un profesor de matemáticas, porque, pues, mucha gente no estudia matemáticas, ¿no? Además de eso, se levanta por encima de los otros profesores como es que el profesor de matemáticas es mejor que el profesor de biología, ¿no? Aunque las comparaciones no tienen por qué tener sentido alguno. Simplemente por el hecho de que tiene el título de profesor de matemáticas y no porque sus conocimientos realmente hayan sido descritos de una manera que abarquen o que expliquen por qué este profesor de matemáticas es buen profesor de matemáticas. No, no, no. El profesor de matemáticas me dio una clase magistral y entendí todo y es excelente profesor de matemáticas, ¿no? No podemos simplemente decir este profesor salió de la Universidad Surcolombiana, pero este otro profesor salió de la Universidad, por ejemplo, de la Corporación Uniminuto, que es otra de las que recuerdo de Neiva. Y entonces simplemente podemos decir que el profesor de la Surcolombiana es mejor que el de la Uniminuto porque vamos a tener fe en que su formación fue buena, ¿no? ¿Por qué? Porque la Surcolombiana tiene una mejor percepción ante la sociedad, ¿no? Sin tener que verlo. No. La intención es que nosotros, con base en el desarrollo teórico, con base en la investigación, ¿no? Con base en los fundamentos que hemos obtenido con las experiencias, con la experimentación, ¿no? Con el análisis de los resultados de experimentaciones, pues concibamos este conocimiento del docente como lo que es. ¿Sí? Como lo que es. Es un conjunto de un montón de partes que se relacionan, se imbrican, están, digamos, capacitando, ¿no? Es este conjunto de conocimientos que capacitan al docente a llevar a cabo su labor. Para esto hay un montón de formas de describir el conocimiento del docente. Hay unas que son muy famosas. Por ejemplo, el conocimiento pedagógico del contenido. En cualquier lado, prácticamente, que uno vaya a hablar sobre el conocimiento del docente, se debe mencionar a Schulman como uno de los autores así como súper establecido, ¿no? Ahí tenemos el punto en el cual, digamos, un parteaguas en el desarrollo del conocimiento del docente, el entendimiento del conocimiento del docente. que es básicamente, ¿no? Muy básicamente, sin entrar, es la combinación entre dos cuerpos de conocimiento. ¿Qué dice Schulman? Schulman dice, por un lado, tenemos un conocimiento del contenido. Un docente debe conocer al respecto de su contenido. Debe saber cuáles son las cuestiones específicas de su contenido. Un docente de matemáticas tendría que saber sobre matemáticas. Y luego, el docente debería también saber las cuestiones pedagógicas que envuelven su práctica, ¿no? Métodos de enseñanza, el proceso de aprendizaje por el que pasan los estudiantes, ¿no? Teorías del aprendizaje. Debería saber todas estas cuestiones pedagógicas, ¿no? Y finalmente, si imbricamos estos dos y los interceptamos, pues tenemos ahí el conocimiento pedagógico del contenido, ¿no? El PSK por sus siglas en inglés. Sí, por supuesto, este marco se ha convertido, sí, bueno, ya lo es, desde hace varias décadas en el pilar de la explicación del conocimiento del docente. Hay cientos de miles de citas, todo el mundo lo referencia y, por supuesto, no se puede dejar de lado. Sin embargo, muchas personas han resaltado la necesidad porque después de un análisis, si vamos a describir el conocimiento pedagógico del docente de matemáticas, el conocimiento pedagógico del contenido de matemáticas, pues necesitamos algo más específico. No podemos quedarnos con una definición del conocimiento del contenido como el conocimiento matemático que tenga el profesor, que es el conocimiento matemático realmente, ¿no? No podemos decir un profesor sabe matemáticas. ¿Por qué sabe matemáticas? Sabe resolver algunos ejercicios de matemáticas, ¿ok? Sabe al respecto de la teoría que fundamenta la matemática, ¿ok? Sabe hacer demostraciones matemáticas, sabe hacer aplicaciones de las matemáticas, sabe qué es lo que se requiere saber sobre las matemáticas y luego el conocimiento pedagógico, ¿sí? Necesitamos, no sé, se encontró la necesidad de decir cuáles son esas características del conocimiento pedagógico específicas que requiere un profesor de matemáticas. Bueno, pues años más tarde apareció Ball y compañía, Howard Pell, hay otro que se llama Lille, hay otro, bueno, hay varios autores que trabajaron en este marco que se denominó el conocimiento matemático para la enseñanza, ¿no? MKT es muy, muy famoso también. ¿Qué pasó? El MKT tomó las bases de Schulman, ¿no? Tomó el conocimiento de la materia, el CK, ¿no? El conocimiento del contenido y tomó el conocimiento pedagógico y los mezcló igual que Schulman, pero esta vez se establecieron especificidades para el conocimiento matemático. ¿Qué nos dice Ball y compañía? Dice que dentro del conocimiento de la materia se pueden destacar tres subconjuntos que pueden ayudar a explicar el conocimiento del docente de matemáticas. El primero es el conocimiento común del contenido. ¿Qué es este conocimiento común del contenido? Pensémoslo en términos de un ejemplo particular. A ver. Hacemos que estamos viendo el conocimiento matemático para la enseñanza de un profesor que nos va a dar clases de cálculo diferencial. Como estudiantes de cálculo diferencial vamos a evaluar al profesor, vamos a describir su conocimiento. Entonces, veamos que el conocimiento, vemos el conocimiento común del contenido, que es todo lo que es de matemáticas, todo lo que tiene que ver con matemáticas, pero que no necesariamente tiene que ver con cálculo diferencial, pero sin embargo es necesario saberlo. ¿Sí? Por ejemplo, la geometría analítica no necesariamente es un subconjunto de conocimiento del cálculo diferencial, ¿no? Sin embargo, la geometría analítica se utiliza en el cálculo diferencial, así que dentro del conocimiento del docente debería haber conocimientos de geometría analítica para poder enseñar cálculo diferencial. ¿Sí? Debería tener conocimientos de álgebra porque la manipulación de los elementos del cálculo diferencial requiere un dominio al álgebra. Debería saber aritmética, debería saber que hay un conjunto, ¿no? Un conjunto de cuestiones que debería conocer el docente que vaya a enseñar cálculo diferencial y que pertenece a este conocimiento común del contenido. Luego está el conocimiento del horizonte del contenido. ¿Qué es el horizonte del contenido? En este caso de la matemática en específico, ¿no? Del cálculo diferencial como caso particular. Pues son las cuestiones que relacionan esta materia con otras ciencias. Lo que coloquialmente se conoce como aplicación. La aplicación es el conjunto de conocimientos al respecto de la aplicación del conocimiento específico que se va a hablar. En este caso, el profesor que vaya a enseñar cálculo diferencial debería saber sobre cómo se relaciona el cálculo diferencial, por ejemplo, con la física, ¿no? Las aplicaciones físicas del movimiento del cálculo diferencial. Estas cuestiones. Luego está el conocimiento especializado del contenido que es específicamente todo el conjunto de conocimiento sobre cálculo diferencial en nuestro ejemplo, ¿no? Y luego se pasa ya a las especificidades del conocimiento pedagógico del contenido. Entonces nos dicen que también debe conocer sobre el contenido en cuanto el contenido y los estudiantes, la relación entre el contenido y los estudiantes. ¿Qué es esto? Tener en cuenta los conocimientos previos. Un docente de cálculo diferencial debe saber qué saben o qué llegan sus estudiantes a cálculo diferencial. Eso es lo que nos plantea este mal. Luego también nos habla del contenido al respecto a la enseñanza. El profesor de cálculo diferencial debe saber cómo llevar el cálculo diferencial a la clase, ¿no? Debe tener estrategias didácticas, debe tener metodologías, debe tener materiales y debe tener todas las cuestiones, debe tener conocimiento al respecto de todas estas cuestiones que se relacionan con el contenido y la enseñanza del mismo. Y finalmente el conocimiento del contenido y el currículum. ¿Cómo se estructura esta materia en específico cálculo diferencial, ¿no? Dentro de una malla curricular que va antes que va después para saber hasta dónde llega, ¿no? Cómo se enfoca su curso para que sea también útil para el siguiente curso, ¿no? Que vaya a dejar cuestiones de lado y que tampoco las vaya a tomar si antes ya se han visto, ¿no? Y estas cosas. ¿Qué pasa? Esto fue presentado en el 2008. Bueno, se empezó a trabajar desde el 2003, pero en 2008 fue como su punto en el que se dijo está establecido, ¿no? Pues resulta que en el 2008 la tecnología ya había inundado el mundo, ¿sí? El primer mundo, ¿no? Particularmente, digamos, en nuestro país, quizá un poco más tarde se vio esta presencia masiva de la tecnología, pero en Estados Unidos ya había un montón de tecnología y resulta que dentro de los dominios del conocimiento matemático para la enseñanza, este grupo, este equipo, no tomó en cuenta los conocimientos que debería tener un profesor de matemáticas en cuanto a tecnología. No aparece por ningún lado. ¿Qué pasó? Que casi al mismo tiempo que Val y su equipo desarrollaban el el MKT, estos, este, esta pareja de hindúes, bueno, creo que uno es hindú y el otro no, pero no pasa nada. En fin, desarrollaban el conocimiento tecnológico y pedagógico del contenido, el TIPAC, también famosísimo, ¿no? En muchas partes se puede encontrar. Este, con base igual que la doctora Val y compañía, tomaron el conocimiento de Schulman y lo que hicieron fue implementar, ¿no? Ahí amalgamar un tercer cuerpo de conocimiento, que es el cuerpo de conocimiento tecnológico. Y por supuesto, todas estas intersecciones que esto genera. Ellos empezaron a describir la necesidad de cómo los conocimientos tecnológicos también, bueno, la necesidad de que el docente tenga en cuenta los conocimientos tecnológicos para poder llevar a cabo una clase, ¿no? Para poder desarrollar una clase con buen cuerpo. Pero nuevamente, ¿no? Aquí, pues, se habla del conocimiento tecnológico, pues, es realmente todo lo que tiene que ver con saber sobre tecnología, usar software, usar hardware, ¿no? Y su mezcla, ¿no? El conocimiento pedagógico-tecnológico de la pedagogía, ¿no? Que es saber cómo se implementan este tipo de herramientas en las clases, ¿no? Y el conocimiento tecnológico del contenido, que es saber cómo por medio del uso de estas tecnologías se pueden abordar algunos temas de las matemáticas. Es nuestro ejemplo, el cálculo diferencial, ¿no? Podríamos tener en este espacio el conocimiento tecnológico del contenido, lo que sería el uso de software que ayuden a la representación gráfica de pendientes en una curva, ¿no? Por ejemplo, eso ayudaría a describir algunos procesos de derivación, ¿no? como las pendientes de las rectas tangentes a las curvas, ¿no? En fin, en este modelo se enfatizan esas relaciones, se profundizan mucho más en las relaciones existentes entre uno y otro cuerpo del conocimiento, pero sin embargo, volvemos al problema que teníamos con Schulman, si quisiéramos tener este marco teórico del conocimiento, ¿no? Pensemos que partimos de la idea de querer describir, de querer entender el conocimiento de un docente de matemáticas. Con el de Schulman teníamos el problema de que era muy general. Con el de la doctora Wall teníamos el problema de que había olvidado el componente tecnológico y para esta era no podemos olvidarlo, ¿no? O sea, no podemos simplemente tomar ese conocimiento y decir, ah, sí, ¿no? Con el TIPAC volvemos al problema de la especificidad del marco, ¿no? No nos explican específicamente en matemáticas qué es lo que requerimos. Pues entonces nosotros vimos estas deficiencias que existen en estos conocimientos, en estos marcos del conocimiento y vimos una oportunidad para combinar el conocimiento del MCAT, ¿no? El conocimiento matemático para la enseñanza de la doctora Wall y el TIPAC, de Mishra y el Cuelve. Y planteamos lo que era el conocimiento tecnológico y pedagógico de las matemáticas, ¿no? Combinamos estos dos, decidimos tomarnos la especificidad de la doctora Wall y compañía y la implementación, ¿no? La forma en la que se implementó, de hecho, también la forma en la que se desarrolla el conocimiento tecnológico y planteamos lo que sería este conocimiento, esta amalgama de estos tres cuerpos del conocimiento específicos para matemáticas, ¿no? Hablamos del conocimiento tecnológico y pedagógico de las matemáticas, el TPM por sus siglas, ¿no? Que, como se mencionaba, tiene el componente del conocimiento matemático, en este caso, dos subcomponentes que serían el conocimiento común de la matemática y el conocimiento del horizonte de la matemática, ¿no? El conocimiento pedagógico, que es el conocimiento de los estudiantes y el conocimiento del currículum y el conocimiento tecnológico, que es el conocimiento de hardware y del software. Y estas intersecciones, ¿no? Que realmente no se quedan simplemente en la intersección, muchas veces en el conocimiento sobre las tecnologías de matemáticas, ¿no? Por ejemplo, prima más saber sobre tecnología que saber sobre matemáticas. Por eso, la forma que nosotros le damos no es la intersección simplemente, porque muchas veces se va más hacia el conocimiento tecnológico que hacia el conocimiento de las matemáticas, ¿no? Igual en el conocimiento sobre la enseñanza con tecnología. Muchas veces prima más lo que uno sabe al respecto de pedagogía que lo que uno sabe al respecto de matemáticas. Se vio, por ejemplo, en la pandemia como los profesores con algunas dificultades pero se adaptaron rápidamente a dar clases en línea, ¿no? Fue, digamos, dos, tres meses pero pensemos que estas tecnologías llevan diez años, ¿no? Las videoconferencias, las plataformas llevan más de diez años ya en el mercado y no estaban, no se habían implementado, ¿no? Hacía falta una cosa como esta para que fuera disruptivo y todos lo implementaran al mismo tiempo pero primo más la capacidad del docente, de los conocimientos del docente al respecto de la pedagogía que sus dificultades al respecto del conocimiento del hardware, ¿no? Bueno, esa es, digamos, como la propuesta, ese es el planteamiento que nosotros hacemos en nuestra tesis de, bueno, mi tesis de doctorado donde además de ya ser específico para las matemáticas, ¿no? Y comprobar que efectivamente estos dominios del conocimiento sí son, sí se exhiben, ¿no? Los estudiantes los exhiben al desarrollar cierto tipo de actividades, ¿no? Al comprobar también que se pueden desarrollar con cierto tipo de actividades, al probar que es útil para la descripción, también vimos que se puede un perfilar más. No solo nos podemos quedar en el conocimiento tecnológico y pedagógico de las matemáticas, sino que nos podemos ir a las subramas de las matemáticas, podemos, a las ramas relacionadas con las matemáticas. Por ejemplo, en mi tesis particularmente trabajamos con el conocimiento tecnológico y pedagógico de la estadística. Trabajamos, claro, cuando hablamos de perfilar, hablamos de establecer definiciones y hablar sobre indicadores que puedan caracterizar cada uno de los conjuntos del conocimiento, porque si hablamos del conocimiento del hardware, vamos a describirlo. Si hablamos del conocimiento del hardware, podríamos decir que el docente posee conocimiento del hardware si exhibe alguno de estos indicadores, ¿no? El primero, que sepa manejar una computadora. Eso es, digamos, básico, ¿no? Pero muchas veces se da por sentado y no es cierto. ¿No? Que sepa manejar calculadoras científicas. Esto, esto, una calculadora científica puede utilizarse en una clase de matemáticas sin problema, pero muchas veces no se utilizan, se pueden quedar guardadas cogiendo polvo simplemente porque el profesor de matemáticas no sabe utilizarlas. Otro conocimiento del hardware, por ejemplo, está los proyectores, ¿no? Está el uso de tableros digitales. No sé si ahora en la Universidad Surcolombiana hayan tableros digitales, pero pues hay muchas, muchas universidades que cuentan con ellos y son bastante útiles. Es una pieza de hardware bastante interesante de trabajar, pero que muchas veces no se utiliza simplemente porque no, aquí en nuestro salón, aquí en el doctorado tenemos un tablero digital que se dañó por desuso. Es un tablero costosísimo, pero nadie lo utilizó, se dañó. Sí, entonces así mismo podemos caracterizar cada uno de los componentes en función de las matemáticas, pero si los perfilamos aún más, como hacíamos ahorita, por ejemplo, con el cálculo diferencial, podemos establecer una descripción del conocimiento tecnológico y pedagógico del cálculo diferencial. Esto es importante porque uno puede diferenciar, acá yo pongo el ejemplo de que si hablábamos de las tecnologías para la matemática en general, podemos hablar de software sobre como MATLAB derive Wolfram a matemática, pero si hablamos de conocimiento de software al respecto de la geometría, podemos incluir GeoGebra, Cabri, Logo, K3D, SARF y otros software. Esto es importante, esta perfilación es importante porque este marco no solo sirve para describir el conocimiento del docente, sino que también podríamos utilizarlo como base para desarrollar el conocimiento del docente, estableciendo actividades que se enfoquen en cada uno de los subconjuntos del conocimiento. Podríamos hacer que la actividad tenga en cuenta la formación del futuro docente en estadística, como es mi caso en la tesis. En mi tesis de doctorado trabajamos con la estadística e incluso más pequeño aún trabajamos con correlación y regresión lineal. Establecimos una actividad enfocada específicamente al desarrollo del conocimiento tecnológico y pedagógico de la correlación y regresión lineal y evidenciamos que si el estudiante resuelve la actividad, por supuesto, es que tuvimos algunos problemas, pero si el estudiante resuelve la actividad, desarrolla estos conjuntos de conocimientos. ¿Por qué? Pues porque la actividad estaba hecha para ello, estaba diseñada para ello y se evidenció cada uno de los conocimientos, de los subconjuntos de los conocimientos, se evidenció como aparecían algunos más que otros, algunos con debilidades y otros con fortalezas. También podemos utilizarlo para evaluar, como mencionábamos al comienzo, teniendo una forma de entender el conocimiento del docente, podemos evaluarlo, podemos establecer una mecánica para la evaluación, podemos organizar el currículum en función de él, si quisiéramos establecer una línea de asignaturas para poder desarrollar en su totalidad, pues tendríamos que tomar en cuenta, por ejemplo, materias específicas para el conocimiento del software, esto es muy, una cuestión que se considera casi siempre transversal, que de hecho sí se puede desarrollar de manera transversal, se ha mostrado, pero que hay cuestiones en específico que no, necesitan una materia, por ejemplo, de programación, podría ser útil para un profesor de matemáticas, un futuro profesor de matemáticas, como ya lo mostraba el profesor, ahorita no recuerdo el nombre del doctor que nos mostró la conjetura de Collax, bueno, nos mostró ese pequeño script que se desarrolla para conjeturar al respecto de si este planteamiento es real o no, ¿no? Estas cuestiones se podrían desarrollar en un curso específico que se haya decidido así porque buscábamos desarrollar el conocimiento tecnológico y pedagógico de las matemáticas. Podemos hacer investigación con él como lo hice yo con base en este modelo, pues uno define su metodología, define esto como el marco teórico para hacer sus análisis, define esto para llevar a cabo todas las partes del proceso investigativo y finalmente criticarlo y mejorarlo. Una de las críticas que nos hicimos nosotros es que ignoramos casi por completo aunque lo mencionamos pero muy brevemente la influencia del factor afectivo, emocional en el desarrollo del conocimiento tecnológico y pedagógico del docente, del futuro docente de matemáticas. Es una de las críticas más fuertes que tiene el trabajo que pues para una futura investigación se va a plantear precisamente esto un marco en el cual la influencia de este esta cuestión se describa correctamente. Para desarrollarlo como ya les mencionaba yo por ejemplo planteamos unas cosas que se llaman actividades generadoras de modelos, unas actividades y lo que vimos fue que precisamente cuando cuando se enfoca el conocimiento del docente en estos en estos dominios pues las actividades generadoras de modelos permiten desarrollarlos. Ahí vemos incluso que son bastante discriminatorias estas estas actividades. Quien lo desarrolla obtiene unos resultados realmente muy superiores a quien ignora el desarrollo. Nosotros tuvimos una experiencia ahí con la subcolombiana con algunos estudiantes tres estudiantes decidieron ignorar el desarrollo de estas actividades y tomarlo muy a la ligera y los otros seis estudiantes decidieron desarrollar digamos con un compromiso extra porque no se les estaba dando nada a cambio desarrollar esas actividades y se nota como realmente no obtenemos desarrollo si no lo hacemos y obtenemos un buen desarrollo si lo hacemos pensemos que la escala de colores va de rojo a verde ¿no? rojo naranja amarillo y verde entonces los puntajes verdes y amarillos son aceptables y perdón son sobresalientes y aceptables respectivamente ¿sí? y evaluar el conocimiento ¿cómo se hace una evaluación? digamos yo quería ver si alguno de los profesores podría colaborar ¿no? si está el profesor el doctor Mauricio ya que tiene si está acá presente podríamos hacer un pequeño ejercicio una pequeña participación antes de que se pase los cuatro minutos en cuatro minutos hacemos una pequeña autoevaluación asistida si el profesor Mauricio está disponible claro aquí estoy hace unos diez minutos ingresé sí señor está en los exámenes sí señor dígame Elkin perdone sí entonces vamos a hacerlo rápidamente digamos profesor Mauricio usted yo recuerdo que usted una vez nos dio a nosotros geometría analítica ¿no? recuerda usted que cuando yo estuve en la universidad no sé si ahora da geometría analítica pero usted daba geometría analítica sí señor ¿qué pasa? si usted quisiera autoevaluarse porque muchas veces cuando ponen a cualquier persona hacerse una autoevaluación pues su cariño hacia sí mismo pues dice no yo poseo los conocimientos sí yo los poseo pero como no se tiene una forma sistemática de hacer una autoevaluación pues entonces realmente se quedan con la idea de que lo poseen y quizás no tienen la oportunidad de mejorar ni tienen la oportunidad de pedir por ejemplo ustedes que son profesores de una institución pues cursos específicos para el desarrollo de habilidades que tienen débiles ¿no? si yo le dijera a usted profe que me mencionara algún software en el cual se pudiera trabajar la geometría analítica ¿podría usted mencionarme alguno? efectivamente yo ese curso pues lo di algunas veces recién recién ¿cierto? hace muchos años pero actualmente yo con mi estudiante por ejemplo de cálculo integral he usado GeoGebra que es sencillo y pueden programar movimientos se puede parametrizar cosas bueno etcétera perfecto sí señor digamos entonces en el cálculo integral por ejemplo ¿hay ¿ha utilizado alguna herramienta de hardware por ejemplo específico para el curso de cálculo integral o simplemente cuestiones más generales como la computadora el teléfono ¿han utilizado alguna alguna calculadora que integre por ejemplo? López Mauricio Hola profesor Elquim ¿puedo hacer la participación ahí? Ay perdón por favor perdón Francis este estaba hablando y estaba teniendo el micrófono apagado ok efectivamente si es para hacer cuentas para hacer cálculos ¿cierto? lo que llama uno digamos así coloquialmente el voleo el procedimiento la parte instrumental hay varios software ¿sí? está por ejemplo el Symbolab el Wolfram Alpha el Photomat usted le toma una foto integral y le da el procedimiento le da la solución ¿cierto? pero también en el GeoGebra por ejemplo usted puede trazar la función y limita el área que va a integrar y calcule el área bajo la curva perfectamente de hecho GeoGebra también tiene uno puede hacer una programación que muy formalmente el profesor Fabián que ya no está con nosotros en el programa él me ayudó a hacer hace unos cuatro años para calcular áreas por sumas de Riemann área superior y área inferior y se toma el número de rectángulos ¿cierto? cuando él entiende infinito y entonces se coinciden coinciden las áreas superiores con las inferiores y con el valor exacto de la integral sí señor claro perdóname un minuto 30 segundos más digamos que esa vida esa vida de profesor o ese actuar de docente mío ha cambiado pero diametralmente sí en algún momento hace 10 11 12 años y más porque soy profesor hace muchos años se priorizaba digamos por esa parte de hacer uno los cálculos no había tanto software es más puede que hasta hubiera pero uno desconocía el manejo de programas así sencillos entonces todo se fundamentaba en esa parte digamos solamente procedimental en lo que a usted la mente le diera en lo que a la mente se le ocurriera cierto hoy en día se cuenta con muchas herramientas y que favorecen precisamente el desarrollo de cantidad de procesos yo les digo a mis estudiantes hoy día bueno mire hay que hacer estas integrales ustedes verán cierto hay muchos hasta le he indicado a ellos que software pueden utilizar pero es bueno que lo utilicen pero que ustedes también contrasten con lo que ustedes pueden hacer sí porque la tecnología es supremamente buena y no sé con el respeto de todos mis profesores yo estoy seguro que si hace 30 40 50 años hubieran existido ya esas facilidades ellos serían mucho 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 mejores de lo que son hoy en día y que uno no nos alcanza no alcanza a ser como ellos cierto pero no sé paradójicamente ahora cuando hay más facilidades a veces a veces la gente tiene un desempeño menor eso del quinto sí señor sí efectivamente en ese en ese hecho está el otro subconjunto del conocimiento sobre las tecnologías en la enseñanza ¿no? la enseñanza con tecnología saber cuándo y cómo se integran estas cuestiones tecnológicas no es solo dejar al estudiante con la herramienta ¿no? no es solo llevar al estudiante con unas diapositivas no es solo llevar al estudiante un proyector y decir ya estoy integrando la tecnología en el aula ¿no? no solo porque estemos en una videoconferencia significa que realmente estamos utilizando la tecnología que tenemos conocimientos sobre cómo enseñar con tecnología hay cuestiones que hay que analizar ¿no? hay una serie de indicadores bueno pues digamos en el conocimiento del currículum pues el profesor Mauricio seguramente sabe dónde está ubicado cálculo integral ¿no? dentro del currículum en el conocimiento de los estudiantes seguramente como sabe dónde está ubicado sabe que con qué requisitos llegan y con qué requisitos tendrían que irse ¿no? para saber por a dónde van y por dónde vienen seguramente sabe sobre las aplicaciones de las integrales y pues toda la álgebra toda la aritmética y todas estas estos conocimientos comunes de la matemática vamos esto era lo que yo les quería presentar así como como tal y pues ya digamos llevo 43 minutos según esto 46 minutos según el reloj entonces quería parar ahí por si alguien tiene alguna alguna pregunta o algún comentario que quisiera hacer abrimos el espacio entonces como lo dice el profesor elkin para preguntas por favor levantar la mano y vamos dando la palabra la doctora merci está levantando la mano sí buenos buenos días buenos días para todos muchas gracias profesor elkin por su trabajo de investigación y todo lo que está aportando en en cada uno de los aspectos que nos ha nombrado bueno yo también pues he estudiado un poco esto y pues quería sugerir no hay que ampliar un poco más la visión de estos modelos cierto y también hay que entender el conocimiento de tecnología recuerde que tenemos las antiguas tecnologías y las nuevas tecnologías no y dentro de estas antiguas tecnologías pues están con lo que nosotros siempre hemos aprendido cierto lápiz todo el todo entendiendo tecnología cualquier herramienta que utiliza el maestro para enseñar en general no necesariamente nos tenemos que limitar a el uso de nuevas tecnologías en toda la parte de educación el método tradicionalista o el método el que elija el profesor no podemos decir cuál es el mejor o cuál no funciona o en qué caso funciona hay una variedad de situaciones que nosotros tenemos que analizar y reflexionar cierto en qué momento yo puedo tener este este conocimiento y de qué manera se está implementando en la clase también estos marcos no pueden estar desligados de un contexto o sea esos tienen que estar amparados dentro de unas realidades educativas que se estén viviendo no podemos aislarlo yo sé que usted tomó de pronto los tres marcos fundamentales siguiendo otro y ese es el trabajo también no hacerlos difíciles porque cada vez que colocamos más y más categorías o dimensiones también se hace difícil hay una dimensión bastante fuerte que se está trabajando en la dimensión de las creencias las actitudes toda esta toda esta parte fundamental que está entrelazada con cada uno de esos otros conocimientos que se requiere para enseñar y que es muy fuerte al cambio o sea nosotros somos los principales agentes del cambio pero puede existir el mejor modelo pero si el maestro no quiere hacer el cambio pues no se puede dar el cambio entonces también hay que hay que amparar esa parte del sentir de esa parte del maestro donde él tiene que reflexionar y analizar para poder tener esas otras otras interrelaciones que se dan porque es una complejidad una complejidad fuerte en cada uno de estos modelos obviamente cada uno de ellos pueden ser en un momento muy efectivo puede funcionar para ciertas situaciones y ciertas realidades de las instituciones educativas en otras pueda que no funcione porque no son recetas no tenemos recetas cierto son simplemente unos como lineamientos que nosotros estamos tomando pero que estos van variando y en las realidades de nuestras aulas y nuestras complejidades es muy difícil ampararlas entonces como manera de sugerencia no limitarnos tanto a lo de que de pronto el otro autor yo sé que se están edificando uno tras lo otro pero también ver esas realidades que se están trabajando en el aula para poderlo unificar y teniendo en cuenta todas estas opiniones y voces de los maestros en general de todos no solamente del maestro que está en este momento y está recién regresado y también tener en cuenta pues hoy toda la experiencia y el trabajo que nos ha dejado el maestro tradicional eso quería aportar muchísimas gracias no sé si el el profesor Augusto todavía queda tiempo para otra participación pero entonces antes del profe Augusto profesor Elkin Diego Alejandro tiene la mano levantada Diego es que tengo dos panelistas Diego Alejandro Carrillo buenas me escuchan qué tal Elkin cómo estás cómo te ha tratado bien señor bien bien a ver cuál es mi participación me pareció muy interesante los tres los tres componentes que menciona Elkin conocimiento matemático pedagógico y tecnológico en el sentido de como decía el profe Mauricio ¿no? este anteriormente o de hecho si hacemos un recorrido rápido de la historia de la educación matemática pues seguramente primero predominaba totalmente el conocimiento matemático ¿no? luego pues viene a trabajarse bastante el conocimiento pedagógico ¿cierto? no basta como ya Elkin lo afirmaba ahora y coincido con él no basta el conocimiento matemático solamente también necesitamos un conocimiento pedagógico y pues ahora con las nuevas tecnologías porque como decía la profe Mercy pues son las tecnologías no es algo reciente sino que cada vez salen nuevas tecnologías termina de complementar esa parte del conocimiento que debe tener un docente entonces me pareció muy interesante y mi intervención va por el lado de que acá en la institución donde yo estoy elaborando SECAR Corporación Universitaria del Caribe curiosamente Elkin la evaluación docente va enfocada sin ello mencionarlo a esos tres componentes ¿no? al conocimiento disciplinar al conocimiento pedagógico y a ese conocimiento tecnológico y empiezan a identificar como tú decías cuáles son esas posibles falencias para que el docente pueda cualificarse ¿cierto? el proceso de evaluación no es de señalar tú lo estás haciendo bien y tú lo estás haciendo mal sino de mejorar y en este caso pues seguramente pues obviamente los tres conocimientos hay que pulirlos pero seguramente hoy en día cobra mayor relevancia el conocimiento tecnológico pensando pues principalmente en los docentes que no tienen la misma facilidad que que otro ¿no? no sé no sé la universidad surcolombiana ahora cómo esté manejando la evaluación docente desde el rol de estudiante pues desconozco totalmente eso pero por lo menos destaco que acá en la institución donde laboro esa parte la tiene muy bien organizada la plataforma de SECAR estaba mucho antes de la pandemia y no la utilizábamos como decía él quienes estaban ahí y no interiorizábamos en ella me imagino que ahorita con la pandemia la universidad surcolombiana hasta donde yo sé no contaba con una plataforma digamos idónea para para empezar a trabajar de forma de forma virtual o de forma sincrónica remota entonces pues no sé pienso que el aporte de de él quien es bastante importante para que el programa y no solamente el programa sino la universidad recoja eso porque son son tres son tres componentes que la verdad me parecen muy muy importantes y bueno destaco bastante el trabajo de él quien y nada felicidades gracias gracias profesor le damos la palabra al profesor Augusto Silva sí buenos días buenos días muchas gracias el quien por por la conferencia me gustó mucho en el sentido de que aterrizó la conferencia en un ejemplo bastante concreto bastante simple hay veces que uno escucha disertaciones sobre este mismo sobre esta mismas temáticas pero son como disertaciones que se quedan como muy como muy en eso y muchas veces uno por efectos de su formación uno como que le saca mucho más provecho a a las cosas cuando se aterrizan en ejemplos como muy de la vida cotidiana te colocó el ejemplo del cálculo diferencial magnífico yo quiero hacer un comentario respecto de la utilización de la tecnología ayer asistimos a una conferencia muy interesante por parte de los profesores de la universidad de Antonio Nariño donde ellos privilegiaban el aprendizaje y la enseñanza visual y yo ayer al iniciar mi charla yo a esa a esa posición yo le agregaba de pronto otra más y es la utilización de no solamente de la vista sino de todos los sentidos el profesor Gutiérrez tiene por ahí un libro en alguna ocasión lo compartió con nosotros que habla precisamente de eso de la de la utilización de la del papel fundamental y protagónico que juegan los sentidos tanto cuando uno enseña como cuando uno aprende fundamentalmente la utilización de las manos la utilización de los gestos la utilización de todas aquellas cosas que uno en determinado momento hace para llegar a sus estudiantes a mí me parece que de pronto la tecnología oculta un poco esa esa visualización porque porque de pronto la tecnología como que no no está hecha digamos para para ver cómo es que se elaboran cierto tipo de cosas quiero colocar un par de ejemplos hace 60 años 55 años cuando uno hacía su grado décimo que es hoy que en esa época era el quinto de bachillerato uno calculaba las funciones trigonométricas con lo que se llamaban las tablas de logaritmos unos libros donde venían ahí las funciones trigonométricas pero fundamentalmente venían las funciones trigonométricas para ángulos entre 0 y 90 grados únicamente porque por supuesto para hacerlas para los 360 grados esas tablas se volverían kilométricas que le quiero decir con eso que para uno poder hallar las funciones trigonométricas de un ángulo que estuviera en el tercero o en el cuarto cuadrante tenía que tener absoluta claridad de que es el ángulo referencial de un ángulo que esté entre 0 y 360 grados hoy en día eso se ha perdido yo podía hacerle a cualquiera de los estudiantes que están terminando la licenciatura y preguntar cuál es el ángulo referencial del ángulo de 120 grados o el de 130 grados y seguramente será muy poco lo que pueden decir cuál es ¿por qué? porque hoy en día simplemente marcan en la calculadora 130 grados y enseguida aparecen todas las funciones trigonométricas y me parece que eso no es como del todo bueno ¿no? es bueno saber cuál es el ángulo referencial de cualquier ángulo entre 0 y 360 grados lo otro y volviendo a lo de ayer ¿no es cierto? lo del la enseñanza y el aprendizaje de tipo visual yo por razones de mi formación y por otro tipo de razones ¿no es cierto? yo he sido un profesor muy tradicionalista ¿no es cierto? pero yo he utilizado otras otras estrategias que me han producido excelentes resultados y es por ejemplo la utilización de modelos la utilización de maquetas la utilización de 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 cierto tipo de artefactos que de pronto ayuda mucho al estudiante a que entienda cierto tipo de cosas por ejemplo cuando uno le habla al estudiante de cálculo integral ¿no es cierto? sobre el cálculo de volúmenes de sólidos ¿no es cierto? que uno le dice si yo conozco la sección transversal de un sólido yo puedo calcular el volumen eso al muchacho le cuesta mucho trabajo cuando uno se lo dice en palabras y de pronto trata de hacer buenas representaciones en el tablero pero cuando yo le llevo la maqueta y le digo mire aquí está este sólido esta es la sección transversal yo el sólido lo puedo ver como un arrume de círculos de cuadrados lo que sea eso la contribución que ese tipo de cosas hace para el desarrollo intelectual del alumno porque esa es otra cosa ¿no? digamos muchas veces la tecnología muestra cosas sorprendentes pero de pronto su avance en su desarrollo intelectual de pronto como que no es el mejor quería como hacer esos comentarios simplemente para decir que de pronto el uso excesivo de la tecnología ¿no es cierto? el uso exagerado de pronto no puede ser tan bueno muchas gracias Elkin sí señor sí señor muchas gracias a usted de hecho en mi tesis de maestría profesor Augusto yo hice un software de realidad aumentada para las aplicaciones de las integrales múltiples inspirado en la práctica que usted hacía de llevar las figuras al aula pero pues como a veces tenemos cursos de 40 estudiantes y no podemos hacer una figurita a cada estudiante pues entonces yo consideré hacerles una representación gráfica tridimensional por medio de realidad aumentada también con el mismo objetivo o sea claro la tecnología no debe penetrar a ese punto de sustituir una cosa por la otra ocultando todos estos procesos pero todo esto depende pues de la capacidad de implementación de la tecnología en el aula hay un montón de recomendaciones que hacen personas que ya han estudiado mucho esto y sí definitivamente dejar que todo lo haga la tecnología es lo peor que uno puede hacer los estudiantes se acostumbran a ello y no hacen los procesos que deberían muchas gracias les voy a solicitar a la profe Marta al profesor Hernando que sean un poco precisos con las intervenciones para que nos ajustemos un poquito al programa que tenemos establecido y no desfasarnos mucho en ello entonces profesora Marta tiene la palabra profesor Johnny muchísimas gracias en primer lugar pues quiero saludar a Elkin a las personas que están participando decir que bueno hay unos que hemos estado conectados igual ayer por YouTube me parece maravilloso que tengamos ello pero también pues deberíamos tener a alguien de que esté allí pendiente de YouTube bueno yo he entrado por acá a decir varias cosas la primera es que cada voz de un estudiante un egresado que llega al programa es una voz maravillosa porque de alguna manera nos muestra tareas pendientes nos muestra retos nos muestra nuevos avances pero también decía que día que nos muestra y sobre todo a los estudiantes esta posibilidad que tenemos de ir avanzando y el hecho de que el programa solamente nos da las bases lo otro es que en general con la exposición me parece muy buena de hecho nosotros decía que día cuando hicimos el plan de estudios del programa utilizamos el modelo del conocimiento profesional del profesor de devoraval pero ahorita hemos migrado pues a uno que tiene digamos una diferenciación por cosas que se no tiene que es el MTCK el MTCK tiene una pregunta fundamental que es ¿cuál es el conocimiento que debe tener el profesor para la enseñanza para enseñar tal cosa? y entonces yo veo digamos que día decía un hilo muy delgado y hoy lo sigo viendo una cosa es el conocimiento que debe tener el profesor para enseñar matemáticas y otra cosa es el conocimiento matemático o el conocimiento de la matemática en sí entonces por ejemplo el hecho de que un estudiante maneje un software para hacer unos cálculos que por ejemplo uno tenga un ingeniero que por ejemplo sin usar un software ¿cómo haría por ejemplo para llegar a un desarrollo? ahorita en estos tiempos lo hemos visto hace 100 años tuvimos la peste y se demoraron un poco de tiempo en conseguir una vacuna ahorita con el COVID-19 ya a 7 meses de estar en pandemia empezaron a salir los primeros desarrollos esto habla un poco del avance de la tecnología en el caso por ejemplo de los estudiantes nos interesa que ellos desarrollen su pensamiento matemático que ellos por ejemplo yo siempre digo un software como decir algo el cabrí entonces donde el estudiante tiene que saber de qué es de lo que está haciendo así como decía ahorita al profe Augusto poder calcular su logaritmo poder calcular su función trigonométrica él mismo llegar a hacer su construcción de la gráfica entonces yo solamente digamos mi intervención la quería hacer para mediar entre esas dos cosas o sea nosotros como profesores debemos tener el conocimiento y ese conocimiento debe ser especializado sobre la matemática y sobre la forma de enseñarla y tenemos que tener las herramientas para hacer que nuestros estudiantes lleguen allí los estudiantes gradualmente claro tienen que ir utilizando las herramientas hoy en día nosotros por ejemplo analizando clases que se hace bastante de estas que se hicieron en pandemia en los profesores terminamos aquí como estoy yo ahorita hablándole a mi pantalla mirando mi foto ¿cierto? pero realmente no hay ningún tipo de comunicación o sea que ayer lo que nos decía por ejemplo el profe Osvaldo hoy el ejemplo del profesor Augusto en donde son esas expresiones corporales que de pronto puede utilizar el profesor pues quedan totalmente fuera de tono porque ni digamos que no nos dimos o no nos hemos dado a esa exigencia de esa tarea ni tampoco de pronto no lo hemos exigido entonces con la pandemia muchas cosas han perdido y lo otro que quería decir es que a veces pues los profesores pensamos que lo único que enseña es nuestra palabra eso tampoco es una cuestión buena para aterrizar claro el modelo que estás trabajando es un modelo súper importante es un modelo muy muy acertado que uno lo toma y digamos que trabaja inclusive la profe Mercy trabaja la parte del conocimiento tecnológico todos trabajamos el conocimiento tecnológico y va más allá de usar una calculadora entonces yo pienso que esos reconocimientos hay que hacerlos estos modelos también ya se decía no son cuestiones terminadas y obedecen también a elecciones que hacen los grupos de investigación sobre las miradas que ellos mismos y mismas quieren hacer entonces en ese sentido valoro el modelo me parece que se logran conocimientos muy muy importantes pero siempre pienso que lo más amplio lo más hermoso de un modelo es que le permita a la persona le permita al docente ser enseñar a hacer y avanzar entonces con mi felicitación termino esa intervención muchas gracias profesora Marta por su intervención profesor Hernando cortamente agradecemos profesor Johnny muchísimas gracias buenos días para todos los asistentes eso que acaba de decir el profesor Augusto sobre las construcciones los modelos me parece que es algo fundamental no solamente para la enseñanza de la matemática sino para la enseñanza de todas las ciencias porque tiene que ver con aquello que es esencial el goce el disfrute podernos saborear paso a paso todos esos procesos que nos guía el profesor que fortalecen nuestra capacidad intelectual pero saben ustedes que eso tiene un enemigo fundamental y me lo estaba recalcando hace rato Johnny el tiempo no hay tiempo en absoluto para nada entonces no podemos procesar no podemos digerir tenemos perdónenme esas presiones tenemos que ataragantarnos con la información que se nos entrega y no la asimilamos no la procesamos por eso entonces se lo entregamos a la máquina para que la máquina lo haga porque como les digo hoy en día lo que caracteriza esta sociedad es la violencia de la rapidez exagerada con que se puso en los cienpos si le piden caracterice la sociedad la caracterización de la sociedad la caracterización de la sociedad fundamentalmente tiene que ver con la velocidad con la que se producen los cambios y todo esto que ha dicho el todo lo que ha hecho todo el mundo se queda absolutamente con todo respeto en el aire porque no analizamos las condiciones materiales específicas sobre las cuales debemos montar todo esto todo lo que se diga indudablemente muy interesante pero no va a tener ninguna efectividad porque negamos negamos el análisis fundamental que es el momento histórico en el que estamos viviendo las condiciones sociales materiales de todo tipo que tenemos que tener en cuenta para construir sobre ellas estamos especulando con propuestas en el aire tenemos que revisar el momento histórico en el que estamos viviendo y plantearnos para dónde es que va todo esto y estos cambios son para bien o para mal entonces cuando definamos eso empezamos a ver si nos ponemos de acuerdo un gran acuerdo mundial para ver para dónde es que vamos mientras tanto los estudiantes se llevan realmente los obligamos es que la información ya tienes que tenerla ya resultado ya inmediatamente ya no tienes tiempo para pensar gracias muchas gracias profesor Hernando profesor Elkin muy amable a usted por su intervención por su participación aquí junto con el programa le deseamos muchos éxitos en la culminación de su investigación bueno muy amable bueno continuamos entonces nuestra programación le da al profesor Diego Alejandro Carrillo Carpajal con la conferencia titulada experiencia motivada por la desesperanza aprendida de las matemáticas el profesor Diego Carrillo doctor de la corporación universitaria del Carica jefe del departamento de ciencias básicas y líder del proceso de capacitación en la competencia genérica de razonamiento cuantitativo y pruebas de estado saber pro licenciado en matemáticas de la universidad surcolombiana y magíster en ciencias matemáticas de la universidad nacional autónoma de México y entonces dispone de 40 minutos para su exposición bienvenido perfecto muy buenos días para todos buenos días profesor Diego ok a ver bueno en primer lugar pues agradecer a todo el equipo organizador de este coloquio en conmemoración de los 20 años de nuestro programa realmente es un placer para mí porque es mi primera participación en un evento así del programa ya que pues ahora con la virtualidad es que es posible debido a que me encuentro bastante lejos de Neiva agradecer a todos digamos también en especial al profesor Augusto Silva con el que siempre tengo mayor comunicación no solo porque ambos somos de Garzón Huila sino porque también digamos logré establecer una bonita amistad con el profesor de mucho respeto ¿no? entonces muchas gracias profesor Augusto voy a compartir aquí pantalla ok por favor me confirman si se ve ya ya se ve modo presentación y listo ahí se ve mejor perfecto perfecto a ver bueno el profesor Johnny me dice que tengo más o menos 40 minutos realmente pues es poco tiempo para contar muchos aspectos importantes de mi experiencia personal a lo largo no solo de la licenciatura en matemáticas sino también pues de de la maestría en ciencias matemáticas que pude realizar en la Universidad Autónoma de México pero trataremos de aprovechar el espacio brindado para para aportar un granito de arena principalmente en los estudiantes actuales del programa y por qué no en esos egresados que a lo mejor todavía no se deciden ¿verdad? o no están seguros o están dudando de si de si vale la pena continuar su formación ya sea en en ciencias matemáticas o ya sea en 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 educación matemática ¿sí? realmente para sorpresa de muchos si bien soy un apasionado de las ciencias matemáticas pues lo que me lo que me llevó a estudiar licenciatura en matemáticas fue precisamente el amor hacia la educación matemática ¿sí? al poder enseñar esta esta ciencia tan bonita y todo inspirado en algo que ahora los psicólogos lo llaman pues desesperanza aprendida ¿sí? quiero hablarles un poco de ese complejo de cómo en mi vida pues ha estado presente y siempre por lo menos por ahora he logrado siempre vencerla ¿no? y seguramente esta experiencia va a tocar aspectos que a todos a todos digamos alguna vez nos ha pasado o hemos vivido ya sea de forma consciente o inconsciente y pues que pronto con esta charla podamos tener un horizonte de cómo de cómo de cómo trabajarla ¿ok? quiero iniciar diciendo como lo dijo el profe Johnny ¿no? soy egresado del programa de licenciaturas matemáticas aquí aparece mi nombre yo terminé mi licenciatura en el 2015 como decía la profesora Marta creo que ayer no recuerdo tuve la fortuna de digamos de que se me adelantara el grado por por cuestiones de continuar mis estudios yo realmente estoy muy agradecido con el programa siempre estoy en contacto en la medida que puedo y pues la verdad que este espacio es valioso para poder aportar lo que he logrado en mi formación como docente en matemáticas cuando yo voy a estudiar licenciatura en matemáticas tenía la opción de este programa o el programa de matemática aplicada ¿sí? realmente yo me inclino por este programa porque como les dije soy apasionado de la matemática pero digamos muy enamorado de la educación matemática como tal ¿sí? obviamente a lo largo de mi pasar por el programa de licenciatura en matemáticas uno se da cuenta que muchos estudiantes experimentan esto que se llama desesperanza aprendida ¿sí? o indefensión aprendida que como lo dicen algunos psicólogos se considera que es un estado anímico de actitud y percepción que la persona tiene sobre los acontecimientos venideros de manera tal que condiciona o orienta la conducta del individuo sobre qué hacer ¿sí? aquí quiero hacer un paréntesis porque pues ni soy psicólogo ni mi fuerte en la didáctica como les dije soy magíster en ciencias y matemáticas pero hoy quise traer un trabajo más bien de un carácter divulgativo pedagógico ¿sí? no un resultado de investigación como la mayoría de mis de mis antecesores pero mira qué bonito lo que dice acá ¿no? actitud y percepción estado anímico ¿sí? algo relacionado con la parte afectiva que ya varios varios colegas lo han lo han mencionado y aquí simplemente quiero decir que a veces cuando cuando yo me dejo dominar por lo que puedo percibir del mundo como lo concibo ¿cierto? eso puede condicionar bastante la actitud que yo tome a la hora de decidir algo ¿no? como lo decía ahora a la hora de decidir entre estudiar matemáticas o estudiar educación matemática por ejemplo ¿ok? ¿qué es desesperanza aprendida con las matemáticas? yo lo llamé así las esperanzas aprendidas con las matemáticas hace referencia a la reacción que una persona suele tener ante una situación aversiva durante el aprendizaje matemático donde cree no tener posibilidad de cambiar dicha situación ¿sí? y pues trataré de irles contando experiencias porque de eso se trata una experiencia motivada en este complejo yo recuerdo tanto que en mi curso de cálculo diferencial con la profesora Ivonne ¿cierto? yo el primer examen parcial que presenté de cálculo diferencial tenía demostraciones matemáticas y quizás los fundamentos de matemáticas no fueron suficientes para yo enfrentarme a un problema de demostrar ¿cierto? recuerdo tanto nunca se me olvida que ese examen primer examen lo perdí bajito supremamente bajito tuve una situación aversiva en mi formación a veces el estudiante toma una percepción equivocada y su actitud es 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 una actitud que lo lleva a no solo perder el curso sino no alcanzar un aprendizaje significativo en mi caso tuve la fortuna de de tomar una actitud diferente ¿verdad? y ese curso de cálculo diferencial de ahí para allá es es otra historia y la profe Ibon puede dar fe de eso fue muy bien en el curso de cálculo diferencial después de haber tenido esa situación aversiva y realmente es es algo que que debemos tener presente y pues hoy vamos a tratar de cómo a través de un ejemplo o de una herramienta didáctica podemos superar esas esas experiencias de situaciones aversivas aversivas en el caso del aprendizaje matemático ¿ok? de igual manera cuando yo termino el curso de cálculo diferencial esa esa percepción a veces no es sólo del examen que acabo de recibir de lo que me puede transmitir mi docente sino también de terceros ¿cierto? entonces cuando yo estudiaba en el programa de licenciatura pasaba mucho que y bueno acá en la universidad también donde trabajo a veces el estudiante quiere elegir entre qué docente ver ¿no? ok con este docente sí con este docente no la fama de este docente de esta forma etcétera ¿verdad? yo recuerdo tanto que cuando yo termino mi curso de cálculo diferencial yo enseguida corro hacia el docente de cálculo integral no recuerdo cómo tuve esa información pero la tuve y enseguida le pido un libro ¿cierto? para empezar a revisar todos esos contenidos del cálculo integral aquí aquí hablamos de permanente revisión el entendimiento no se obtiene en forma absoluta sino a través de una tarea paciente de reelaboración constante a veces el estudiante quiere tener un aprendizaje matemático pero no hace una permanente revisión de todos estos de todo este conocimiento matemático que él necesita de pronto utilizan sus vacaciones bueno no sé algunos para trabajar otros para otras cosas y no para leer para hacer una revisión ya sea de todo aquello que ya vi o todo aquello que seguramente viene en el próximo semestre entonces realmente el libro que me recomendó en su momento ese profesor es el libro de Apóstol bastante pesado realmente luego fue que me di cuenta por qué me causó tanta dificultad trabajar este libro de cálculo de Apóstol pero mira cómo a veces ese docente que te exige también te lleva a unos niveles o a superar unos límites que no se pueden de pronto con un nivel de exigencia mucho menor ahora bien para yo abordar o querer superar esa situación aversiva del aprendizaje matemático pues debo comprender el mundo de las matemáticas a veces uno escucha mucho a estudiar o estudiar los estudiantes del programa que a veces como que decían yo para qué veo tanto contenido matemático tanto conocimiento matemático de un nivel de dificultad que lo veían de pronto alto si yo a lo mejor voy a enseñar en un en un colegio no sé en educación médica cierto y de pronto no 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 percibimos cómo funciona el mundo de las matemáticas cómo este mundo nos da con su rigor una visión mucho más amplia verdad de pronto lo que vamos a enseñar yo recuerdo tanto mi profesor de de maestría el mar warner él era un profesor que él siempre era muy humilde muy humilde él siempre me decía Diego tú que tú que estudiaste educación matemática dame unos tips para yo mejorar verdad y pues realmente yo no le decía nada porque quedaba realmente muy sorprendido el nivel de de matemáticas que él dominaba no y la forma como él la enseñaba y de hecho más o menos cómo trataba de llevarnos en la secuencia didáctica que quiero que quiero mostrar ante las limitantes del saber el mundo de las matemáticas tiene muchísimo para ofrecernos pero a su vez requiere de algunas bases mínimas para ampliar nuestra visión y de esa forma darse la revelación la cual se puede definir sistemáticamente mediante una serie de conceptos consiguiendo así elementos de rigor que permiten llegar más allá de los límites el componente fuerte del mundo de las matemáticas aparte de la revelación que nos puede brindar y de esa definición sistemática de conceptos es el rigor matemático a veces el estudiante no se trata como decía alguna profesora creo que el primer día del coloquio ¿cómo hacemos para enamorar al estudiante de las matemáticas? pues realmente eso es bastante ambicioso es válido pero bastante ambicioso yo creo que más bien es poder enseñar al estudiante cómo funciona el pensamiento matemático a veces el estudiante quiere quedarse solamente en la revelación y en los conceptos y no en el rigor ¿cierto? y eso es lo que diferencia de pronto de estudiar matemáticas como tal o utilizar las matemáticas ¿ok? y aquí quiero destacar una parte de mi carrera y es cuando empiezo a estudiar lógica matemática ¿cierto? ahí cuando empiezas a estudiar las demostraciones matemáticas realmente empecé a tener una visión mucho más amplia de este mundo ¿no? empezar a hacer esas demostraciones que me costaron tanto en segundo semestre y que de ahí para allá empiezo a trabajar mucho con el profesor Osmin el cual estoy muy agradecido porque pues gracias a todos los cursos que él brindó con el profesor Fabián como él lo mencionaba incluso con Elkin y José Soto bueno Jefferson Botache tantos ¿no? que empezamos a ver estos cursos pues me sirvió a mí bastante para que cuando llegara a la maestría en ciencias matemáticas no me costara tanto porque si me costó tanto pues no quiero imaginar cómo me pudiese costar sin todos estos elementos de rigor que me sirvieron mucho en mi aprendizaje matemático entonces teniendo ya ese panorama esa introducción uno siempre como docente no debe simplemente ir a dar clases y ya recuerdo mucho al profesor Mauricio que nos decía ¿no? él fue mi profesor de didáctica él decía tú tienes que hacer tu planeación no solamente a partir de un libro ¿cierto? sino de dos tres libros a veces nos limitamos y a veces no nos preguntamos cómo puedo alcanzar el aprendizaje esperado en mis estudiantes simplemente voy de pronto soy muy tradicionalista pero no me pregunto antes de mi preparación cómo puedo alcanzar el aprendizaje en esto que voy a enseñar ¿cierto? pues yo a partir de un libro que me compartió la profesora Marta Cecilia cuando me orientó fundamentos de matemáticas por aquí lo tengo todavía profe Marta ¿cierto? es este libro que está acá realmente es un libro que recomiendo mucho es un libro de Fernando Salamea de la Universidad Nacional de Colombia yo lo leí en los primeros semestres y realmente me sirvió mucho porque nos habla de la sorpresa de la invención y el rigor como parte del pensamiento matemático ¿sí? y esto digamos es en lo que yo me baso para hacer como esta secuencia didáctica ¿no? que el estudiante sea capaz de tener un diagnóstico ¿cierto? de ese concepto que va que va a estudiar y que no solamente se quede con ese concepto sino que también pueda llevarlo a un rigor hay muchos estudiantes que quieren entender un concepto pero a veces no saben qué es lo que hay detrás de ese concepto o a veces llegan a la clase profe pero yo había visto ese concepto de otra manera y de pronto no establecen una equivalencia entre dos conceptos aparentemente diferentes pero que realmente construyen un concepto multiforme de eso que está estudiando entonces este libro nos habla y le agradezco mucho a la profe Marta creo que fui de los pocos que compré ese libro en aquella vez ese libro me sirvió bastante me pareció muy interesante cómo funciona el pensamiento matemático y cómo nos decía que solamente con un doctorado en matemáticas uno podría vislumbrar una parte importante de las matemáticas y con esto pues no necesariamente el título te dice lo que sabes sino que poder llegar a esos niveles de investigación para tener una visión tan amplia como la que decía ahorita de mi profesor de mi profesor de maestría a ver vamos a dar un ejemplo un ejemplo de esta secuencia didáctica o de esta herramienta didáctica cómo yo me la puedo armar para explicar algo ¿cierto? entonces vamos a mirar primero la parte de la sorpresa decimos aquí la visión libre y desprejuiciada de las regularidades en juego dan lugar a la sorpresa del nuevo conocimiento imagínense que yo quiero explicar a mis estudiantes el teorema de Pitágoras ¿sí? el teorema de Pitágoras entonces yo llego y les muestro a ellos esta figura ¿verdad? les digo que la distancia que hay de aquí a este punto ¿cierto? es igual a la distancia que hay de aquí a este punto y así sucesivamente y formo este cuadrado ¿cierto? en medio de otro cuadrado luego les digo que a partir de esas de esas dimensiones tomadas ¿cierto? respetando esas longitudes formo este otro cuadrado ¿verdad? y le pregunto ¿qué logra observar en los cuadrados de la derecha? ¿cierto? no sé si alguien podría decirme en sus palabras no tan técnicas sino lo que ve visualmente y aquí viene el pensamiento visual que mencionaba el profe Augusto y que se trabajó con los colegas de la Universidad Antonio Nariño ¿cierto? ¿qué logramos observar en los cuadrados de la derecha? ¿alguien podría participar? no sé si si de pronto hay forma de habilitarle el micrófono a alguien ¿qué logramos observar de curioso ¿no? sorprendente en esa figura miremos miremos la figura un momento José Daniel ¿tiene la mano levantada? ¿puedo activar el micrófono? buenos días ¿me escuchan? sí señor buenos días sí señor bueno pues Diego lo que yo veo es que se distribuyeron las dimensiones o sea lo que quedaba de recorte en los triángulos o sea donde quedaba de recorte sí entonces yo lo que veo es que se distribuyó hay una redistribución de las figuras internas ¿verdad? exacto sí señor y el cuadradito desde arriba del esquinero en toda la derecha es el espacio que queda el cuadrito que se forma con la distribución de los tres de los perdón de los cuatro cuatro recta triángulos podría decir pues eso lo veo así exacto ¿qué pasa si yo llamo a este cuadrado p a este cuadrado q y a este cuadrado r ya lo digámoslo en una forma más técnica ¿no? ¿cómo lo podríamos decir? ¿cómo? 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 si llamamos a este cuadrado mayor p a este cuadrado q y a este cuadrado r eso que tú acabaste de observar que es válido ¿cómo lo podemos ahora definir? ¿no? ¿cómo lo podemos establecer? interpretar es decir de otra manera a partir de de la denotación que acabo de dar ¿no? la figura p la figura q y la figura r tres cuadrados que todos son equivalentes que la figura p el área el área que abarca la figura p equivale ¿cierto? sí a la unión del área que ocupa q con r ¿verdad? porque lo que quedaría restante son los cuatro triángulos que son iguales ¿cierto? en dimensiones muy bien entonces decimos muchas gracias la redistribución de los cuatro triángulos iguales en las figuras muestra que la región cuadrada p equivale a la unión de las regiones cuadradas q y r ¿cierto? encontramos una revelación de algo que estamos observando ¿cierto? obviamente yo tengo que empezar a establecer unos conceptos para no solamente decirlo en un lenguaje común sino en un lenguaje matemático entonces yo empiezo a denotar longitudes para cada una de las dimensiones y a partir de eso ¿cierto? se empieza a formar una serie de conceptos catetos hipotenusas empiezo a construir ¿no? el mundo de las matemáticas lo debemos imaginar como un edificio muy grande ¿verdad? y en el cual vamos avanzando ¿no? a partir de axiomas definiciones con horarios teoremas proposiciones etcétera ¿verdad? entonces yo enseguida puedo establecer a partir a partir de esos conceptos pues inicialmente una conjetura y cuando ya lo demuestro pues un teorema que es el famoso teorema de Pitágoras ¿cierto? que lo podríamos decir de la siguiente manera ¿no? en todo triángulo rectángulo el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los cuadrados de los catetos muy conocido el teorema ¿no? y obviamente aquí podemos establecer una relación algebraica entre esas entre esas dimensiones pues con esto ¿qué quiero decir? a veces uno como docente cuando uno se pregunta ¿cómo logro alcanzar el aprendizaje de mis estudiantes? nos saltamos la sorpresa vamos enseguida a la invención ¿sí? vamos enseguida a la invención y de hecho a veces no nos demoramos mucho en la invención y enseguida nos vamos hacia el rigor ¿verdad? el rigor el cual permite controlar el razonamiento que valida la invención del nuevo conocimiento ¿ok? entonces yo les voy a hacer una trampita vamos a ver quién se da cuenta de esa trampita que estoy diciendo y eso ocurre mucho yo veía que ocurría mucho cuando estaba viendo las demostraciones ¿no? prueba algebraica moderna aquí colocamos una prueba algebraica moderna del teorema de Pitágoras ¿cierto? donde utilizo una identidad trigonométrica muy famosa que todos conocen entonces mi pregunta va la siguiente ¿será que esta prueba algebraica moderna es la más adecuada que yo pueda mostrar por ejemplo no sé para estudiantes de de noveno de décimo grado ¿verdad? del teorema de Pitágoras ¿será que esa prueba algebraica moderna es la más adecuada? ¿alguien conoce otra prueba? ¿qué creen ustedes? y esta prueba es bastante ilustrativa pero rica moderna ajá profe Mauricio adelante Diego bueno del teorema de Pitágoras hay muchísimas demostraciones ¿no? así es muchísimas hasta un expresidente de los Estados Unidos propone una de pronto bueno hay muchas no quiero hablar de una prueba específica pero más bien me refiero a lo que su merced nos quiere decir y que perfectamente entiendo y me encanta la forma de reflexionar que tiene siempre ha sido muy reflexivo hay demostraciones que solo prueban pero no enseñan y hay demostraciones que enseñan y a la vez prueban ¿sí? exactamente la doctora Gilahana que estuvo con nosotros en la universidad hace unos tres años ha escrito mucho en relación con eso por ejemplo Diego ha sido muy sencillo muy sencillo esta esta deducción de la fórmula de la suma de los n primeros números naturales un uno más dos más tres hasta n que es n por n más uno sobre dos cuando uno la demuestra entre comillas por inducción matemática realmente no está demostrando nada solamente está verificando un resultado porque entre otras cosas la inducción matemática no es que demuestre mucho pero hay muchas maneras de deducir esa fórmula y a la vez demostrarla cierto hay con rectángulos colocando la suma de una manera luego colocándola la otra cierto que fue como la primera que se hizo hay unas cuatro o cinco maneras que le deducen a usted la fórmula y usted queda convencido de la validez de la fórmula entonces a veces uno debe tener cuidado cierto por lo menos en los cursos básicos en el tema de las demostraciones vaya a ver de pronto en un curso más avanzado como análisis como álgebra álgebra lineal topología que ahí sí toca la demostración rigurosa pero en esto de la enseñanza que es a lo que Sumerse se refiere en lo que viene haciendo con su presentación cierto hay que ser muy cuidadoso cierto y más bien buscar una estrategia que permita validar el resultado y ahora de alguna manera deducirlo perfecto prácticamente es eso no voy a demostrar la demostración como la explica el profesor Mauricio esa la encuentran en internet bastante la pueden buscar queda como tarea pero a eso iba la prueba algebraica moderna utiliza una identidad trigonométrica que se valida a través del teorema de Pitágoras muchas veces en matemáticas tenemos la trampita cierto de trabajar en un círculo vicioso de demostrar algo con algo que se demostró con lo que estoy demostrando entonces bueno eso me lleva a plantearme como docente que debo tener una estrategia no solamente una herramienta cierto sino también una estrategia y la estrategia que yo quiero mostrar el día de hoy cierto es que tiene que ver mucho con el nivel de complejidad y el profesor Mauricio lo explicó muy bien no puedo llegar a explicar una demostración sin conocer el estudiante al cual estoy explicando cierto el nivel que él de pronto de conocimiento matemático trae va a influir mucho en el nivel de complejidad cierto y aquí quiero mencionar un método que sirve mucho en las demostraciones matemáticas y es el método progresivo regresivo cierto que fue un método que ilustré en mi práctica en mi práctica universitaria la cual pude pude realizar cuando estaba finalizando mi licenciatura donde a partir de un libro cómo hacer demostraciones matemáticas cómo aprender a hacer demostraciones matemáticas lo quise utilizar para mostrar a compañeros del programa cierto la importancia de desarrollar esta parte no es profundizarla de pronto pero sí la importancia de dimensionar esto a partir del método progresivo regresivo ese método progresivo regresivo se explica a través de la pregunta de abstracción ¿verdad? perdón entonces ¿cómo así pregunta de abstracción? que cuando yo voy a avanzar ¿cierto? como veamos ahora en la demostración cuando yo voy a avanzar hacia el siguiente paso que le debo mostrar a mi estudiante yo debo plantearme una pregunta capaz de resolver ¿cierto? de acuerdo al nivel de complejidad que puedo mostrarle a mi estudiante ahora ¿cierto? y hacer una serie de progreso y regresión en esa demostración para que el estudiante logre conectar ¿cierto? eso y darse el rigor que uno está buscando ¿no? entonces esto del nivel de complejidad del método progresivo regresivo o esta estrategia tiene que ver mucho con ese libro ¿cómo aprender a hacer demostraciones matemáticas? ¿sí? entonces como les decía ahora lo que buscamos con la estrategia es conectar los preconceptos con los nuevos conceptos ¿cierto? a veces el estudiante cuando va a hacer una demostración o cuando va a enfrentarse a un nuevo conocimiento o va a resolver un problema ¿cierto? muchas veces no es que no pueda sino que ni siquiera sabe por dónde empezar o a veces ni siquiera sabe lo que tiene que demostrar ¿cierto? recuerdo mucho en los cursos de lógica de análisis teníamos muchas demostraciones y veía compañeros que no podían hacer la demostración no porque no hubieran entendido la temática sino porque no lograban comprender o tener una estrategia para conectar los preconceptos con los nuevos conceptos ¿cierto? y eso es lo que digamos buscamos con lo del nivel de dificultad con lo del método progresivo-regresivo y con la pregunta de abstracción ¿no? entonces como decimos acá ¿no? la secuencia de nuevos conceptos está guiada por el proceso progresivo-regresivo a través de la formulación y respuesta de la pregunta de abstracción ¿ok? entonces es importante que uno como docente pueda tener este tipo de estrategias y no simplemente ir a explicar un nuevo conocimiento porque a veces podemos generar que es el tema que estoy hablando la desesperanza aprendida en el estudiante ¿no? el estudiante a veces como no sabe y no comprende todo este mundo pues por más que de pronto entienda lo que es una integral o lo que es una derivada ¿cierto? o lo que es un concepto X pues de pronto el aprendizaje no es tan amplio porque carece de un rigor matemático ¿ok? a ver entre la visión la definición y el control debe debatirse el nuevo aprendizaje ¿sí? era lo que yo decía ahora ¿no? la sorpresa la invención y el rigor debo saber digamos interactuar entre estos tres aspectos para debatir ese nuevo ese nuevo aprendizaje yo recuerdo tanto que cuando inició mi maestría ¿cierto? cuando inició mi maestría hubo un momento en el que experimenté esa desesperanza aprendida ¿sí? y fue en teoría de la medida realmente cuando yo inicio el curso de teoría de la medida pues uno empieza a a llevar todas esas cosas de análisis real a espacios mucho más abstractos ¿cierto? no quedarnos solamente en los números reales realmente cuando yo presento mi primer examen de teoría a la medida era un curso era un curso que solamente lo dictaba yo era solamente yo en el curso sentí una presión enorme ¿cierto? porque yo decía bueno no tengo con quien con quien interactuar de pronto no puedo hacer este ejercicio pero tú sí puedes y ahí conectamos conocimientos me dejé dominar un poco por esa desesperanza aprendida y al igual que ocurrió en cálculo diferencial el primer examen que presenté de teoría a la medida fue desastroso ¿cierto? fue desastroso pero nuevamente eso me llevó a replantearme y a y a a vivir esto esto de la sorpresa la invención y el rigor ¿no? entonces enseguida voy y así como agarré estos libros de de licenciatura empecé a tomar un libro de se llama teoría de leves nrn y entonces toda esa teoría de esos espacios abstractos pues no me quedé en r ¿cierto? no me quedé en r pero sí lo vi en rn y realmente eso me dio una visión mucho más clara de lo que ocurría ya en los espacios abstractos ¿no? mira que todo depende del nivel de dificultad ya no me podía quedar en r como hice en la licenciatura no pasé enseguida a los espacios abstractos pero sí trabajé en rn y ese libro lo recomiendo para todo aquel estudiante que quiera aprender teoría de la medida ¿no? es un libro muy muy bueno me encantó como yo ya podía hacer esas demostraciones que me costaban tanto tomando como referencia la sorpresa que veía en esas demostraciones en rn ¿verdad? y empezaba a establecer conceptos y empezaba a tener un rigor de matemática mucho más amplio y me permitió terminar esa asignatura perfectamente tal cual como ocurrió en cálculo diferencial por eso quise traer esta charla es una experiencia motivada en esos en esos complejos que a veces que a veces generamos recuerdo tanto cuando cuando me iba a ir a estudiar el profesor siempre me insistía mucho de de vamos a estudiar a la universidad de México yo sentía que el nivel de dificultad fallara mucho y a veces no no di el 100% de mí pero mira que aún sin dar el 100% de mí pues logré obtener la beca logré poder ir a estudiar mi maestría en ciencias matemáticas vi que aunque soy amante de la educación matemática sentía que valoro mucho lo que me brindó la licenciatura pero sentía que me faltaba más sentía que me faltaba más y realmente recomiendo mucho a las personas que tengan la oportunidad de estudiar una maestría en ciencias matemáticas que lo hagan porque la visión que te da de todos estos conceptos que tú miras en el pregrado es una visión mucho más amplia y empiezas tú a entender una cantidad de cosas con análisis funcional recuerdo tanto que el examen de admisión para la maestría utilizan problemas del nivel de doctorado entonces a veces tú generas una desesperanza aprendida pero no no te das cuenta de cuál es el nivel de dificultad que hay detrás y te bloqueas y dices no puedo y ni siquiera lo intentas y realmente pues cuando ya voy allá a México me doy cuenta que que esos problemas que aparecen en el examen de admisión para la maestría ¿cierto? eran los mismos problemas que le hacían a un estudiante que iba a ser admitido al doctorado e incluso los estudiantes de doctorado yo los veía por ahí tratando de resolver de entender muy bien para explicarle a unos estudiantes que iban a una especie de evento antes de iniciar su formación entonces la invitación es y es una reflexión no es un resultado de investigación la reflexión es que siempre tengamos presente el pensamiento matemático la sorpresa la invención el rigor y que nos atrevamos como decía la profe Marta a veces pensamos que no podemos pero es que ni siquiera lo intentamos ¿cierto? y obviamente pues también es cierto que a veces somos tenemos mejores habilidades para la educación matemática y de pronto otros tenemos mejores habilidades para las matemáticas puras como tal lo importante es darle el valor a ambas e inclinarme ¿cierto? por lo que más me apasione por lo que más me guste ¿cierto? a mí me encanta mucho el cómo enseñar esta ciencia y por eso digamos quise traer o he querido traer esta reflexión ¿cierto? entonces digamos que para ir finalizando de igual manera cuando voy a cuando voy a realizar determinados determinados trabajos como lo fue por ejemplo mi tesis de licenciatura marcos unitariamente equivalentes en espacios de Crane cuando yo empiezo a leer la literatura sobre marcos pues realmente tú te encuentras con algo esa desesperanza aprendida ¿no? no entiendes no comprendes pero pero hay que hacer una revisión constante del conocimiento para empezar a dominar estas cosas ¿no? ok entonces mi tesis realmente cuando ya la termino veo que sí puedo que puedo aprender estos conceptos complejos que van más allá de lo que de pronto uno cree y esto fue bastante bastante importante para la tesis de maestría que fue marcos continuos en espacios de Crane aquí me encantó mucho cómo pude combinar lo que lo que hice en mi tesis de pregrado con la teoría de marcos discreta ¿cierto? y llevarlos a esos marcos continuos y ahí utilicé mucho la teoría de la medida que tanto me costó ¿cierto? que logré afianzarla y empecé a estructurar una serie de espacios nuevos con espacios de medida con unas métricas muy interesantes bueno realmente cuando ya tú terminas tu maestría o tu pregrado incluso te das cuenta que eres tan capaz ¿cierto? y que no entiendes por qué dudabas tanto a veces de lo que puedes realizar ¿no? de igual manera ya como docente he podido realizar un trabajo de carácter pedagógico divulgativo como este que estoy tratando de plantear acá ¿cierto? sería bueno poder generar un vínculo con algún investigador que de pronto podamos trabajar en conjunto ¿no? mira que acá hay un trabajo que realicé con una estudiante de ingeniería industrial acá en esta en esta institución donde yo trabajo yo estoy adscrito a la facultad de ciencias básicas ingeniería y arquitectura y más específicamente en el departamento de ciencias básicas esos cursos transversales de no solo ingenieros sino de demás programas entonces ahí pudimos hacer un trabajo con esta estudiante titulado la importancia del cálculo integral en la ingeniería caso específico volumen de holoductos ortogonales ¿cierto? y aquí sí quiero mostrarles algo que curiosamente estaba diciendo el profesor Augusto ¿no? las maquetas las maquetas que él nos llevó en cálculo vectorial creo o cálculo integral no recuerdo ¿cierto? para tener una mayor comprensión o una mayor visión de lo que él nos estaba diciendo este trabajo incluso o esta maqueta fue gracias al profesor Augusto como les dije yo siempre estoy constantemente comunicándome con él y él me ilustró un poco de cómo hacer esta maquetica porque la verdad no tenía idea ¿cierto? en su momento la vi pero no tenía idea de cómo realizarla ese trabajo fue bastante llamativo para todos acá docentes y estudiantes y pues está pronto a publicarse como un capítulo de libro dentro de todas esas actividades que pudimos realizar en este caso con estudiantes de ingeniería ingeniería industrial ¿verdad? eso con respecto a tesis y trabajos de carácter pedagógico divulgativo también he tenido la oportunidad de apoyar resultados de investigación ¿cierto? investigaciones ya en ciencias matemáticas la primera que ya está publicada en bases de RIS en espacios de métrica indefinida con el profesor Mim Ferrer quien fue que que me ayudó mucho en mi paso hacia la hacia la Universidad de México este artículo marcos continuos en espacios de Crey ¿cierto? todavía no ha sido aceptado ya está enviado curiosamente ayer recibimos la valoración de los árbitros y mira cómo o sea respeto tanto las ciencias matemáticas porque el nivel que dominan estos investigadores es 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 increíble es increíble y y de hecho está creo que muy lejos de mis alcances porque en la maestría cuando tú ibas a ingresar al doctorado tenías que aprobar tres exámenes no el examen de admisión normal sino tres exámenes propios del doctorado de tres áreas diferentes por ejemplo análisis topología y álgebra ¿verdad? esas son las tres áreas que domina mi asesor de tesis entonces mira cómo mi tesis marcos continuos en espacios de crane queda tan corta ¿cierto? porque solamente abarcaba análisis análisis funcional análisis real para ambicionar un producto de investigación de alto impacto ¿sí? entonces mira que este trabajo luego bueno lo socializamos con Kevin Esmeral que también nos acompañó en algún momento en la licenciatura para para mostrarnos su experiencia y empezó a trabajar algunos elementos de teoría de operadores también son de análisis pero un nivel mucho más alto luego tuvimos que insertarle cosas de álgebra más específicamente de álgebra de Lee y una serie de cosas ¿no? ahorita lo que nos respondió el árbitro es teoría cuántica entonces las ciencias matemáticas las respeto tanto porque requieren una visión tan amplia de muchas áreas ¿no? de muchos campos no es solamente ok soy el mejor topólogo pero no sé nada de análisis y no sé nada de álgebra ¿no? no es es una es una interrelación muy muy bonita que respeto mucho yo durante mi maestría logré al menos pulir un poco lo que es el análisis análisis funcional lo que me lo que me llama mucho la atención en el pregrado ¿no? análisis funcional entonces bueno ese trabajo está ahí todavía no ha sido aceptado y por último un trabajo que ya fue enviado no hemos recibido respuesta espacios de de kernel ¿verdad? reproducción con espacios de métrica indefinida también con el profesor Osmin y un profesor venezolano que se encuentra aquí laborando en la corporación ¿sí? entonces quería mostrar esto estos 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 trabajos y estos resultados porque realmente para mí es muy grato ver que uno sí puede ¿sí? que uno sí puede que a lo mejor siempre van a haber dificultades siempre van a haber situaciones aversivas siempre van a haber casos de desesperanza aprendida pero la clave está en entender cómo funciona el pensamiento matemático ¿sí? ok te gusta mucho la pedagogía y la educación matemática eso es perfecto ¿sí? pero no hay que descuidar descuidar ese rigor matemático que es tan importante para tener una visión muy amplia ¿cierto? de esto entonces la invitación mía para el programa para ir finalizando es que ojalá estos cursos pues de pronto no sean obligatorios en el plan de estudio esos cursos de análisis teoría de la medida bueno esos cursitos básicos pero muy importantes porque pues si bien es un programa de licenciatura en matemáticas y yo no estoy diciendo nada con eso porque realmente estudié eso porque me gusta la educación matemática pero seguramente habrán por ahí estudiantes como yo que despertamos esa curiosidad por las ciencias matemáticas nunca me trasladé a un programa de matemáticas porque a mí me gusta enseñar matemáticas valoro la didáctica la pedagogía ¿cierto? pero de pronto si no hubiera sido por esos cursos seguramente esa posibilidad que tuve de ampliar mi visión matemática pues no se hubiera podido dar ¿verdad? entonces es importante que no que no se pierda la posibilidad de como cursos selectivos por ahí tener estos cursos porque son bastante bastante importantes profesor Johnny ¿me confirmas cómo estoy de tiempo para ver si podemos ver tres minutos de un video o si no pues ya finalizamos? sí profesor Diego los tres minutos perfecto y con eso finalizamos ok quiero terminar esta presentación con este video de un divulgador matemático me encanta porque realmente como dije mi trabajo es de carácter divulgativo pedagógico realmente creo que eso es lo que ahorita mismo me apasiona y quisiera seguir trabajando y por eso digamos quiero mostrarles este corto video espero se escuche se escucha señor perfecto finalizo con este video como es bastante largo voy a por aquí esa es una pregunta difícil y es una pregunta trampa Daniel por muy suscriptor de derivando que seas es una pregunta trampa ¿por qué? ¿por qué significa ser listo? ¿qué significa ser listo? o sea es más inteligente Andrew Wiles que supo demostrar el teorema de Fermat es más inteligente que alguien que sabe consolar a un amigo cuando lo necesita saber consolar a alguien cuando lo necesita no es fácil hace falta una inteligencia hace falta una empatía que no todo el mundo tenemos es más inteligente alguien que sabe consolar a un amigo que alguien que sabe siempre cuál es la jugada acertada en un partido de fútbol hay una inteligencia que tiene que ver con la visión espacial que tiene que ver con cómo movemos el cuerpo y que tiene que ver con fijarse en cómo están ocurriendo las cosas hay muchas formas de ser inteligente y hay muchas capacidades que unidas forman lo que llamamos inteligencia pero ¿qué pasa? que es verdad tradicionalmente se ha identificado la inteligencia con la inteligencia lógica con la inteligencia matemática porque es un componente gordo es un componente muy fuerte precisamente porque es muy polivalente sirve para muchísimas cosas aquello que hablábamos del pensamiento abstracto de todas esas habilidades que las matemáticas te dan entonces como es algo tan útil en tantos aspectos diferentes dices el listo es el que da matemáticas y el que no sabe matemática es que es tonto y eso es un sentimiento que se nos queda grabado a mucha gente de por vida hay como una especie de complejo de que las matemáticas son difíciles son solamente para las personas que son listas y como yo no valgo para las matemáticas no soy listo entonces hay mucha gente que tiene este complejo de inferioridad o sea si alguien lo tiene por favor por favor en este momento quitáoslo quitáoslo o sea las matemáticas que se aprenden en la escuela son un tipo de habilidad y un tipo de operaciones te van a servir y probablemente te vas a dar cuenta mucho más tarde de que te van a servir o quizá no te des cuenta nunca aunque te estén sirviendo pero no es más o menos listo por saber hacer este tipo de cosas me da a mí la impresión además de que como sociedad tenemos algo que algunos psicólogos llaman indefensión aprendida entonces voy a poner un ejemplo de esto es un vídeo que anda por ahí en internet yo no me acuerdo cuando lo vi lo vi hace tiempo pero me llamó muchísimo la atención es una profesora que está en una clase de gente de 16-17 años entonces les da unos papelitos con una cosa que se llaman anagramas los anagramas son palabras que tienen las letras cambiadas de sitio ¿sabéis? y entonces te dicen venga vamos a ver qué palabra es os doy las letras desordenadas y a ver qué palabra es les da el papelito a todo el mundo cuando lo sepáis cuando encontréis la palabra levantáis la mano no digáis qué palabra es levantáis la mano y entonces la profes haciendo creer a todo el mundo que todo el mundo tiene la misma palabra el mismo anagrama les da a una parte de la clase mezclada un anagrama difícil y a otros les da un anagrama fácil de resolver los que tienen el anagrama fácil levanta la mano al poco a los 15 segundos así y los otros están ahí es que ¿es un tonto o qué? bueno dice no pasa nada no pasa nada puede ser mala suerte este no lo habéis conseguido vamos con otro les vuelve a dar otro anagrama fácil a los que les dio un anagrama fácil y vuelve a dar un anagrama difícil a aquellos a los que les dio un anagrama difícil y la misma instrucción cuando encontréis la palabra levantáis la mano y no digáis qué palabra es simplemente levantáis la mano cuando veáis acabado pues los que tienen de nuevo uno fácil a los pocos segundos levanta la mano y los que tienen otra vez el difícil ¿qué me pasa? pero yo soy tonto nada no pueden entonces bueno no pasa nada vamos a hacer una tercera vez y esta vez les da a todos el mismo les da a todos el mismo anagrama un anagrama de dificultad media casi todos los que tuvieron los dos anagramas fáciles lo resuelven casi todos los que tuvieron los dos anagramas difíciles no lo resuelven es una indefensión aprendida soy tonto para esta tarea y te lo acabas creyendo entonces yo creo que como sociedad tenemos una especie de indefensión aprendida con las matemáticas nos pensamos que somos tontos para las matemáticas y no es verdad bueno pues vamos a hacer perfecto ok bueno ya para finalizar aquí se encuentran algunas referencias de las cuales utilicé para esta presentación y no simplemente finalizar como vimos en el video a veces generamos ese complejo pero ignoramos el nivel de dificultad que nos están mostrando si recuerdo tanto y con esto ya finalizo una vez en cálculo integral mi profesor me entregó a mí un problema de área cierto pero que se resolvía con integrales dobles y yo estaba en cálculo integral entonces claro eso era un nivel de dificultad que estaba fuera de mis alcances pero a veces no debemos quedarnos con la percepción sino cuál es la actitud que tomo con ello y uno se da cuenta que hay integrales dobles verdad que hay integrales dobles y que a partir de esas integrales tú puedes trabajar cosas que también trabajas allá con integrales simples y empieza a haber una conexión de cosas muy bonitas que es lo que realmente estoy seguro que nos enamora a todos de las matemáticas entonces bueno ya con eso finalizo y muchas gracias profesor Diego muchas gracias por su participación en el evento académico del programa como siempre es grato verlo escuchar y tener entre nosotros a egresados que han tenido un gran impacto a nivel nacional y por qué no internacional y usted es uno de ellos en términos de dar la participación por favor vamos a a dar la participación a dos personas únicamente para que hagan algún comentario alguna pregunta que tengan al respecto entonces por favor levantamos la mano también un momento a ver por acá Fabián Toledo algún comentario alguna pregunta buenos días para todos ¿me escuchan bien? sí señor vamos listo no pues primero felicitar a Diego por tan excelente presentación motivadora y en estos espacios donde pues hay estudiantes de la licenciatura es muy bueno estas charlas motivadoras porque es lo que nos ocurrió o lo que nos ocurre a muchos esa desesperanza esos momentos en que no podemos en que en algunos momentos deseamos desistir de lo que estamos haciendo pero que en realidad con esfuerzo y perseverancia logramos alcanzar estas metas entonces felicitar a al profesor Diego por excelente presentación motivadora es un placer de haber escuchado muchas gracias gracias Fabián y profesor Augusto Silva rápidamente Diego ¿cómo le va? muy bien profe feliz de estar por acá con ustedes felicitaciones Diego por la excelente charla que nos ha dictado siempre hemos dicho que este tipo de eventos se hacen fundamentalmente pensando en nuestros estudiantes y siempre les hemos dicho que qué bueno que ellos puedan percibir por sus propios medios con sus propios sentidos lo que se está diciendo en otras latitudes y qué bueno que esa cantidad de enseñanzas y esa cantidad de afirmaciones pues procedan de egresados exitosos como yo personalmente pienso que es usted siempre lo hemos puesto de ejemplo y siempre lo hemos señalado como uno de nuestros egresados exitosos en muchos sentidos muchas gracias esperamos que siga participando en este tipo de cosas y le quiero decir que yo sigo haciendo modelos yo sigo haciendo modelitos con eso todavía me entretengo y en esta época de pandemia es es un gran desestresante desafortunadamente con la virtualidad hay veces que esos modelos como que no se ven bien es mejor llevarlos al aula de clase pero yo sigo como con la misma idea insistir mucho en el pensamiento visual en lo que ayudan los sentidos para cantidad de cosas muchas gracias y seguiremos en contacto así es profe muchas gracias a usted gracias profesor Augusto por su participación a Diego nuevamente agradecerle por compartir con nosotros me regala 30 segundos concretamente profesor concretamente si no le decía quiero decirle a Carrillo y a todos ustedes también que a veces uno se preocupa mucho digamos por un resultado matemático un problema un teorema pero que no hay que preocuparse tanto lo que uno encuentra en los libros es algo que está bien bonito y bien hechecito pero no muestra todo el camino que le llevó a quien descubrió el resultado o al que resolvió por primera vez el ejercicio eso nos ha pasado a todos cuando hemos hecho algún problema hemos gastado hojas hemos nos hemos rascado la cabeza a mí ya hasta me cayó el pelo tanto rascármela cierto hemos roto hojas hemos hasta maldecido y al final extractamos solamente y mostramos la solución eso vale profesor Mauricio muy amable muchas gracias Diego entonces nuevamente agradecerle por su participación y nuevamente le deseamos muchos éxitos en su vida académica y profesional muchas gracias muchas gracias a ustedes bueno para dar continuidad entonces a nuestra programación del día de hoy le damos la bienvenida entonces al profesor Juan Felipe Carmona de la Universidad Nacional de Colombia hoy nos va a compartir una charla denominada la educación matemática en la era de la inteligencia artificial el profesor Juan Felipe Carmona es doctor en lógica matemática y científico de datos y ha realizado una estancia postdoctoral en la Universidad Nacional de Colombia entonces profesor Juan Felipe para nosotros como programa licenciatura en matemáticas es un honor tenerlo aquí con nosotros esperamos que su charla igual que todas las demás sean de gran importancia para nuestros estudiantes egresados y demás académicos y entonces le damos la bienvenida bueno muchísimas gracias voy a compartir aquí mientras vas compartiendo tienes 50 minutos ¿cierto? con las preguntas para para realizar su intervención ok muchas gracias bien bien ¿ven ahí mi pantalla? sí señor ya se ve bueno muchísimas gracias muchas gracias a a los organizadores del evento en especial a Mauricio por la por la invitación que me extendió a dar esta charla de clausura y gracias también a a los asistentes entonces el título de mi charla es la educación matemática en la era de la inteligencia artificial empiezo diciendo que yo soy matemático soy un especialista en pedagogía entonces lo que voy a hablar al respecto al respecto de la educación pues va más enfocado a los contenidos que se enseñan la pedagogía es mucho más amplia y también hay 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 que estudiar la forma en la que se enseña la forma en la que se dirigen las cosas pero yo me voy a enfocar en los contenidos más que todo porque pues las matemáticas son inmensas y el tiempo es finito hay que aprovechar lo que el tiempo que uno tiene en clase y el tiempo que uno tiene con los estudiantes pues para para enfocar bien bien el curso digamos el curso que se está enseñando o los cursos en general del programa y el título fue inspirado en un artículo que se llama la educación matemática en la era informática de ese señor que ustedes ven acá este es George Papi George Papi él fue un matemático matemático en el sentido grueso de la palabra un investigador de muy alto nivel y eso pues le permitía al tener una perspectiva muy amplia de las matemáticas y el dinamismo que hay dentro de las matemáticas y después de un tiempo él se dedicó puramente a la pedagogía pero era alguien que estaba especialmente preocupado en en transmitir ese dinamismo que hay en la matemática la matemática no es estática los los teoremas sí son ciertos por supuesto para siempre la veracidad de los teoremas no cambia pero los conceptos gruesos y la el enfoque que se le da eso va cambiando hay algunos conceptos que desaparecen ya no son tan importantes porque hay otro concepto que explica las cosas mejor y hay mucho dinamismo dentro de la matemática y él estaba muy preocupado por eso y él sabía o le entendía que eso tenía que verse reflejado en la enseñanza de las matemáticas desde un nivel muy temprano desde el nivel de bachillerato y entonces enseñaba conceptos actuales en bachillerato estudiantes de 12 a 17 años e hizo yo creo un trabajo muy minucioso y muy muy preciso al respecto y él él escribió este artículo que se llama la educación matemática en la informática también en ese espíritu que él tiene de estar pendiente de qué es lo que está pasando alrededor qué es lo que está pasando en la cultura y por supuesto la llegada de la informática a los computadores pues cambia muchas cosas cambia la forma en la que uno hace las matemáticas en la vida real en especial pues los cálculos hago un pequeño paréntesis una pequeña reflexión al respecto de este artículo que posteriormente va a tener que ver con lo que voy a hablar si ustedes se fijan pues este artículo está en francés ustedes lo encuentran buscan George Papi en Google y encuentran este artículo está libre está en francés entonces ustedes tienen dos opciones ustedes quieren entender este artículo pues una lo meten a un traductor automático cualquiera que busquen por ahí hay muchos Google y tienen la respuesta en un segundo y ya lo leen en español puede que no sea la traducción perfecta puede que entiendan un 70% pero pues es suficiente de pronto si eso es lo que se quiere en base una idea de qué es lo que está pasando otra opción podría ser no yo quiero entenderlo bien voy y hago un curso de francés me meto a una academia por unos meses allá y luego vuelvo y incluso me puedo seguir ayudando de la herramienta informática y lo voy a entender incluso más probablemente porque ya sé francés ya puedo comparar esas cositas las palabras a veces cuando se ven en ambos idiomas se captura más el significado esencial entonces tengo esas dos opciones pero me gasté un buen tiempo en la academia o sea que hoy con esto pues hay un intercambio ahí un intercambio dedico un buen tiempo puede que mi entendimiento aumente pero puede ser que no sea mi objetivo ¿sí? entonces no es una cosa de esto es bueno esto es malo hay que ver exactamente qué es lo que pretendo y por qué voy a usar mi tiempo a aprender estas cosas si de pronto mi objetivo es otro es así de sencillo ¿sí? no es una cosa que esto sea bueno o malo bien entonces yo voy a dividir la la charla en dos partes una parte es la educación matemática en la área informática me va a anclar muy fuertemente en este artículo de Papi y voy a explicar algunas cositas acá esto podríamos llamarlo el presente que ya hay herramientas muy fuertes computacionales y la segunda parte ahora sí va a hablar de inteligencia artificial podríamos decir que ese es el futuro porque la inteligencia artificial al menos no ha permeado muy fuertemente en el quehacer matemático pero es muy probable que lo haga entonces voy a hacer unas reflexiones ahí al respecto de qué es lo que va a pasar empiezo con esta cita que extraigo de este de este artículo es una un argumento autoridad como tal no es un argumento pero es simpático Leibniz que fue la persona que inventó el cálculo diferencial y el cálculo binario además el cálculo binario no es muy conocido pero también una influencia muy fuerte ahí él consideraba que los cálculos largos son indignos de hombres excelentes no valía la pena que uno gastara mucho tiempo en cálculos largos entonces esto va dirigido el artículo la idea principal es que la educación debería moverse de los cálculos automáticos a una educación más conceptual este concepto o sea esta idea eso que está ahí en el círculo no es nuevo las personas que enseñamos matemáticas lo entendemos muy bien pero ya el momento de volverlo concreto es enredado no estamos hablando de la misma cosa por dos razones principalmente una porque los cálculos automáticos uno se va al papel y hace las cuentas pues está aprendiendo el concepto también en cierta forma se está está incorporando nuevas cosas y es importante hacer muchas cosas a mano pero hay algo más importante acá y es que ¿dónde está la línea en la cual uno dice que se aprendió el concepto? eso no es nada claro les pongo un ejemplo por ejemplo en bachillerato uno quiere que el estudiante aprenda factorización y lo que se hace usualmente es muy del lado izquierdo es decir casos de factorización vamos a aprender estos siete casos de factorización concretemos un poco las cosas factorización de polinomios entonces lo que usualmente se enseña es una serie de casos para factorizar un subconjunto específico de polinomios de grado 2 muchos casos ahí estamos muy del lado de los cálculos automáticos pero uno puede moverse un poquito más a la derecha y por ejemplo pensar en la ecuación cuadrática la ecuación cuadrática a pesar de que sigue siendo algo muy mecánico pues sirve para todos los polinomios entonces algo un poco más general digamos un poco más conceptual si se enseña bien también porque se puede enseñar con la completación de cuadrados etcétera y ahí está bien pero ahí no hemos terminado no podemos decir que es que ya capturamos el concepto de factorización porque por ejemplo podemos movernos un poquito más allá y entonces pensar bueno pero qué pasa con los polinomios de grado 3 son de grado 4 y de ahí en adelante hay una fórmula para resolverlos por ejemplo es una pregunta como ustedes bien saben muy difícil aparte de grado 5 posible pues no hay una fórmula pero uno puede seguirse moviendo incluso un poco más ok estamos en estamos en este caso donde ya sabemos que lo que significa factorizar polinomios en general de grado n pero hasta donde los podemos factorizar hay estos bloques minimales en el caso de los números enteros que están los números primos hay estos casos estos factores minimales hay factores primos en la factorización por ejemplo por qué podemos factorizar hasta cierto punto en los reales y en los complejos podemos factorizar un poquito más allá podemos factorizar totalmente en este conjunto de los complejos y no en otro y asesivamente podemos movernos de anillo y entonces vamos a entender conceptos como factorización única la factorización es única en este cierto dominio es un dominio de factorización única o no como vemos nos podemos seguir moviendo indefinidamente en el concepto de factorización y entonces ya cuando uno va a poner esto en la práctica de donde trazamos la línea es donde de pronto la pereza nos puede y nos quedamos en el status quo de cómo están las cosas y ya y lo pensamos seriamente hasta dónde queremos llegar con el concepto la última cosa quiero decir al respecto a este circulito es que así no entendamos exactamente a qué nos referimos estamos muy del lado del cálculo automático estamos muy del lado del concepto hay una idea que me parece mucho más útil es pensarlo en términos de cuál la variabilidad de problemas que uno puede resolver entre más entre más diferencia haya entre los problemas que uno puede resolver se puede decir que uno está entendiendo mejor el concepto lo está usando para una mayor cantidad de problemas y es por eso que uno escucha que no sé como yo me lo sabía con manzanas y no con peras entonces no puedo sumar porque dice uno dice uno es que no está entendiendo el concepto en el fondo lo que está pasando es que no puede resolver problemas cuando se cambia un poquito se cambia un poquito dentro de ese mismo contexto la idea es aprovechar eso para explotar esos diferentes caminos este es uno de los argumentos de Papi muy muy claves que hay que entender con respecto a por qué no se deberían enseñar estos cálculos automáticos y cuando uno entiende este argumento también entiende a qué se refiere más con esto de cálculo automático lo puse entero porque lo dice muy bien él acá él dice el objetivo de la enseñanza tradicional de las matemáticas de inculcar los automatismos del cálculo se ha convertido hoy en algo inútil primer argumento socialmente perjudicial e intelectualmente dañino dice que es irrisoriamente inútil porque en términos de automatismo y velocidad el computador lo hace mejor esto es esto es clave este es el argumento esencial de este artículo que tiene que ver con la llegada a la informática la informática cambia las formas de hacer matemáticas como ya sabe que hay un aparato que hace este cálculo larguísimo mucho mejor uno debería gastar tiempo en eso segundo socialmente perjudicial porque contribuye a alejar las mentes carentes de la inútil capacidad de asimilar los automatismos del cálculo entonces está basando en lo anterior dice ya sabemos que esto es inútil pero además hay personas personas que disfrutan de las matemáticas disfrutan de los conceptos pero los cálculos les parecen muy aburridos entonces lo que estamos haciendo es alejar a esas personas y eso es muy común escucharlo en en la carrera de matemáticas por ejemplo que muchos se sorprenden dicen yo no sabía que esto eran las matemáticas porque me enseñaron fue que eran cálculos que puede que sea más complejo por supuesto necesariamente es más complejo pero también lo disfrutan más entonces podríamos capturar muchas a muchas personas interesadas en esto y que no les aburra los cálculos y finalmente intelectualmente dañino porque aboga por la pérdida del control conceptual consciente de la operación en favor de la inconsciencia de un automatismo este último argumento ya es más discutible depende exactamente a qué se refiere uno con el control conceptual consciente digamos que como yo lo veo es cuando uno tiene la cabeza bien caliente una cosa es porque eso sí está haciendo efecto mientras que si uno está rutinariamente haciendo estos cálculos probablemente el aprendizaje es menor la curva y de aprendizaje ya se está empezando a planar pero volviendo al tema este de movernos de cálculos automáticos a conceptos pues yo lo que quise fue en vez de digamos de filosofar tanto hacer un ejercicio práctico como yo lo veo como yo veo hasta qué punto uno debería enseñar ciertas cosas y qué punto qué otras cosas uno debería descartar en miras a esta cosa de la educación conceptual entonces este es un ejemplo de cálculo integral cálculo integral es como el ejemplo paradigmático de de ese curso de cálculo muy automático que uno siempre se cuestiona pero que si aprende estas cosas y no le cuadra y como yo lo veo es de esta forma la primera parte de un curso clásico de cálculo integral es para aprender unas técnicas de integración sustitución integración por partes trigonométricas fracciones parciales etcétera y uno le está apuntando creo yo al menos yo le estoy apuntando que se entiende el concepto del teorema fundamental del cálculo más las técnicas de derivación clásicas como eso resulta en formas útiles de de calcular integrales pero luego al final lo que pasa es que como uno sabe los estudiantes saben que les van a preguntar un montón de integrales pues lo que se aprende no es el concepto este de cómo está el teorema fundamental del cálculo con otras cosas sino un atajo digamos un atajo que es el z de z sé qué significa el de z no importa pero eso funciona y al final me da en la vida real pues es una herramienta informática la que resuelve las cosas en general en general esto se olvida muy rápido las personas los ingenieros por ejemplo olvidan estas técnicas apenas termina el examen prácticamente que la olvidan nunca vuelven a ver estas técnicas y pues lo hacen en computadores entonces pues dónde está dónde está el valor ahí digamos puede ser que sustitución les quede porque sustitución la es más fácil pero las demás definitivamente no partes por supuesto lo mismo qué es lo que se aprende probablemente la mayoría aprendieron que hay una vaca vestida uniforme y eso es integración por partes es un atajo supremamente dañino si estamos pensando que debería capturarse un concepto de nuevo en la práctica Wolfram y así sucesivamente trigonométricas la verdad el concepto ni idea lo que se aprende ya vamos a ver qué es lo que se aprende y así pero esto es lo importante acá cuánto tiempo dedicamos a esto y son cuatro semanas cuatro semanas en un curso clásico puede llegar hasta seis semanas dedicadas a algo que probablemente si entendemos muy bien cuál es el concepto que queremos enseñar pues se puede reducir a una semana este es el ejemplo más clásico pero pasa en otros cursos típicos yo menciono los cursos universitarios porque ese es mi área yo trabajo en universidades también hay que pensarlo con cuidado en los colegios pero pongo el ejemplo de el curso de ecuaciones diferenciales lo mismo al principio uno ve unas técnicas separables factor integrante exactas etcétera etcétera que al final a uno se le olvidan de hecho yo ya las olvidé totalmente estas me las sé porque las he tenido que editar muchas veces pero el resto de ecuaciones diferenciales pronto voy y reviso y algo o si no pues la meto en un computador y ya está pero fíjense aquí un detalle importante esto no aplica por ejemplo o al menos mi análisis este análisis que estoy haciendo no aplica al caso de de derivación las reglas de derivación primero son más fáciles es muy importante en una semana segundo son completas para derivar todas las funciones y tercero encierra en la ecuación en sí misma encierra conceptos intuitivos que son muy útiles después la regla de la cadena por ejemplo es supremamente intuitiva es muy útil para muchas cosas ya ahí entra la experiencia que uno tiene en otras áreas es importante ver qué es lo que está pasando en otros lados un ejemplo en inteligencia artificial en redes neuronales para entender cómo aprender una red neuronal la regla de la cadena es fundamental entender el concepto de la regla de la cadena entonces no es simplemente como esto lo calcula un computador entonces lo deshecho no hay que hacer un análisis particular en cada caso este es un ejemplo del libro Stuart que es probablemente el cálculo más usado y es una estrategia para evaluar esta integral en específica fíjense lo algorítmico que hay que hay detrás la cantidad de pasos que las personas aprenden para este tipo de cosa en particular y entonces uno se pregunta si realmente esto es exactamente lo que se quiere enseñar en mi opinión de nuevo es una cuestión de objetivos creo yo que si el objetivo es enseñar el concepto que hay detrás del trono fundamental del cálculo que es un torema poderosísimo pues esto no me parece que funcione muy bien pero por supuesto esto es un argumento que está abierto y hay que escuchar a la otra parte no es como yo llego y yo creo esto y ya hay que ver cuáles son los argumentos que hay para para enseñar las cosas así y yo encontré esto esto es sacado de Matestack Exchange donde una persona pregunta por qué tenemos que aprender las técnicas de integración es claramente una persona que está muy muy frustrada dicen que por qué diablos tenemos que memorizar y regurgitar un montón de métodos de integración en problemas de juguete por seis semanas absolutamente bizarro esto está destruyendo mi entusiasmo por el cálculo y por supuesto menciona también el hecho de que hay herramientas que la resuelven mejor es una pregunta válida y hay muchas respuestas respuestas muy bien argumentadas y la la mejor respuesta que es la respuesta más votada es esta es alguien que dice es mejor dejárselo a las personas que realmente saben de lo que están hablando y cita a Spivak Spivak el cálculo famoso de Spivak en su capítulo integración dice que la motivación es que uno la integración es un tópico estándar en cálculo y todo el mundo debería saber al respecto es un argumento bueno en el fondo que la matemática es social también y hay que ver en qué lenguaje estamos hablando todos para poder avanzar pero eso esa cosa puede cambiar claramente dos de vez en cuando uno realmente necesita evaluar una integral y en condiciones en las cuales uno no puede consultar una tabla de integración era un argumento que era válido tal vez hace 20 años ya hoy no es válido ese argumento uno necesita cargar con las tablas de integración uno necesita tener un celular y ya está es más le puede tomar una foto una foto y eso ya lo resuelve una integral que hay que saber escribir en un celular integral entonces el segundo argumento no es válido y el tercero dicen que la mayoría de métodos de integración son realmente teoremas muy importantes que aplican a todas las funciones y no solamente a las elementales este es el argumento que él resalta como el más crucial y es un argumento bueno pero uno siente que es un argumento bueno pero igual parece que estuviéramos hablando de cosas distintas y en efecto así es Spivak cuando él piensa en cálculo integral está pensando en algo muy distinto a lo que se enseña ojalá ojalá todos los cálculos integrales se enseñaran a la forma de Spivak les pongo aquí un ejemplo este es uno de los ejercicios del cálculo de Spivak no lo voy a hacer con todo el detalle quiero que más o menos entiendan la riqueza conceptual que hay detrás de este ejercicio un ejercicio meramente algebraico dice da 2 a 1 a n b 1 b n coge estas sumas parciales y hay que demostrar esta identidad acá que a 1 por b 1 más a etc n por b n es igual a esta suma es un ejercicio sencillísimo de factorización inducción probablemente pero es un ejercicio fácil y luego hay una razón para este ejercicio esta fórmula llamativamente sencilla recibe el nombre de fórmula abel para la sumación por partes y luego y luego el ejercicio es cogemos realmente la fórmula de integración por partes y la traducimos a su aproximación en sumas de rima y en su aproximación en sumas de rima mostramos que esta sumatoria sirve para ver cómo esta aproximación en sumas de rima es verdad es una demostración no claramente no es una demostración de la fórmula de integración por partes pero el abono de la intuición de que esta fórmula de integración por partes tiene sentido a un nivel infinitario no a un nivel de integrales sino a un nivel de sumas pues claro estamos hablando de cosas distintas y él está enfocando la cosa de otra de otra manera y finalmente esto me parece un detalle importante es que esa sustitución U de B B de U es muy difícil de justificar y uno pues simplemente dice se reemplaza así y listo y Spivak trata al máximo de evitar eso entonces fíjense que esta fórmula de integración por partes no es la típica está escrita siempre en términos de la variable X bien entonces con esto pues ya termine el ejercicio de este es creo el análisis que uno debería hacer en cada caso concreto para determinar hasta qué punto esta cosa vale la pena enseñarla o si de pronto esto ya se lo dejamos más bien al computador y nos vamos por esta parte si es un caso concreto y hay que tener cierta claridad sobre cuál es el concepto de cómo le está apuntando ya entramos ahora aquí a la parte 2 esto tenía que ver mucho con el artículo que les mencionaba pero esta parte 2 ya es un poco más especulativa hablar un poquito de la inteligencia artificial y cuál es la incidencia dentro de la matemática y cómo podría alterar la visión que tenemos de la educación matemática digamos en cierta forma estoy hablando del futuro y voy a hacer muchas suposiciones sobre las cuales no tengo ninguna evidencia sólo ahí como cierta cierta intuición que las personas que que entendemos de matemáticas y hemos trabajado un poquito con inteligencia artificial podemos vislumbrar al respecto y para eso pues tengo que explicar muy muy brevemente voy a explicar cómo funciona la inteligencia artificial o los algoritmos fuertes de inteligencia artificial que han cobrado que han tenido tanto éxito últimamente pero sí necesito mostrar un poquito de cuáles son las diferencias con esto que yo estoy hablando del área informática con los algoritmos clásicos entonces un algoritmo pues esencialmente es una función es un algoritmo no todas las funciones son algoritmos pero los algoritmos son funciones que tienen pues una entrada y una salida y esta cajita que estoy acá señalando pues es el algoritmo entonces una función que tienen pues ciertas instrucciones que las voy a poner como parámetro este parámetro acá serían como las instrucciones del algoritmo pasos decisiones operaciones que quieran ver pero esencialmente es una función entonces como el de x x es un objeto puede ser una dupla de números reales porque no un algoritmo que haga algo con duplas de números reales y saca esto de acá entonces hay como una línea divisoria los algoritmos clásicos son esos algoritmos que se construyen explícitamente se construyen explícitamente sabemos una serie de pasos como entro esto y entonces si pasa esto hago esto y mientras esta condición sea verdad hago esto y luego hago una iteración si es muy explícito y uno no entiende lo importante el ser humano entiende que es lo que está pasando ahí adentro podría digamos resumirlo en algunas frases y pues es la programación clásica lo construye así esto es un diagrama de flujo de un algoritmo cualquiera pero en algoritmos modernos en algoritmos modernos ah bueno aquí antes de me vuelvo acá este este parámetro sería como las decisiones que las decisiones que toman si lo que va dentro de estas cajitas estarían indicadas por estos parámetros pero hay una arquitectura detrás del algoritmo que es este que podríamos decir que es la misma función f pero sin este parámetro de acá función general en algoritmo moderno lo que hacemos es cogemos una familia muy muy grande de algoritmos que tengan la misma estructura van a salir tan complejos como queramos pero en vez de saber cuál es la instrucción que va en cada paso lo que hacemos es encontrar el parámetro obviamente codificar estas cosas lo hacemos en números reales por ejemplo y encontramos el parámetro una tupla de números reales que mejor resuelve el problema es decir esperamos que si entramos esta entrada E y tenemos esta salida esperada S entonces el algoritmo va a venir identificado por aquellos parámetros que minimicen el error entre la salida esperada y la salida real esta S' es la salida real ¿sí? al final hay un problema de optimización del sentido piensenlo cálculo diferencial o cálculo vectorial y encontramos el mínimo que es ese punto en el cual el algoritmo funciona muy bien la diferencia es que no sabemos exactamente por qué este parámetro funciona bien y segundo es que la complejidad la arquitectura del algoritmo es mucho más grande se vuelve imposible en la práctica entender cuáles son los pasos de decisión que toma este algoritmo aquí estoy poniendo un ejemplo de un tipo muy específico de red neuronal una red neuronal convolucional que es una red en este caso en la cual uno pone una imagen de algún vehículo y entonces él clasifica si es un carro si es un camión si es una bicicleta etcétera entonces cómo funciona la arquitectura ya está pero no sabemos cómo estos pixeles se van transformando hasta aquí lo que estamos haciendo son operaciones matriciales entonces los los coeficientes las entradas de esa matriz serían los parámetros de ese algoritmo en general y no sabemos exactamente cuáles son cuáles deberíamos poner pero entonces el algoritmo pues es encontrar el que mejor se adapte a un montón de imágenes que yo introduzco acá en general este estos parámetros pueden tener más de 10.000 variables es un vector de más de 10.000 variables entonces más de 10.000 decisiones no tiene mucho sentido es imposible en la práctica entender exactamente que lo que está pasando esa es la famosa caja negra de la que se habla de entidades artificial y es que realmente no podemos entender en la práctica cómo son las decisiones que está tomando y yo creo que es un problema al cual nos tenemos que adaptar porque si no no podríamos tener algoritmos tan complejos y funcionales como este entonces ¿qué pasa? que los algoritmos tienen una gran complejidad tiene una gran flexibilidad es decir un margen de error dentro de un contexto no es que sirva para resolver exactamente este este tipo de imágenes sino que si por ejemplo uno mueve el carrito el carrito y lo pone inclinado pues uno espera que la red neuronal en este caso pues sea capaz de identificar esas variaciones hay flexibilidad y variabilidad creo que ya saben para dónde voy con esto y pueden aprender de los errores de los errores porque de nuevo es un problema de optimización pero si uno de nuevo tiene un nuevo conjunto de datos digamos de entradas y salidas esperadas pues puede uno empezar a cambiar ese parámetro theta entonces puede aprender puede aprender de los errores lo hace bien y aquí yo a la a la izquierda puse un ejemplo muy clásico de uno de los triunfos de de la inteligencia artificial manejando problemas muy complejos esto es AlphaGo inteligencia artificial versus Liz Adol que es el campeón del juego Go AlphaGo le ganó cuatro partidas aquí se ve la cara derrota de Liz Adol totalmente impresionado y claro tiene que estar impresionado porque el Go es un juego extremadamente complejo complejo en el sentido de la cantidad de posibilidades que hay crece muy muy rápido es una cosa exponencial explota y y no se espera uno que que un algoritmo sea capaz de de entender esto pero de nuevo no es un algoritmo en el sentido clásico es un algoritmo que es capaz de encontrar heurísticas muy muy rápidamente para hacer lo que llamamos inteligente en el fondo inteligencia una de las definiciones en el área de ciencias de la computación es resolver problemas exponenciales en tiempo polinomial y este es el clásico ejemplo es lo mismo vislumbra que esto puede pasar en matemáticas entonces la pregunta es ok bueno esto es chévere lo hemos visto funcionar en otras cosas pero que pasa en matemáticas en matemáticas hasta el momento hasta el momento la inteligencia artificial al menos en crear nuevas matemáticas o en resolver problemas abiertos no ha logrado una gran cosa ha votado sistemáticamente por ejemplo conjeturas de fórmulas muy interesantes que no hemos podido resolver o sea ha sido capaz de crear conjeturas pero no se han adaptado todavía al gusto al gusto del matemático actual pero se prevé que eso puede cambiar yo intuyo es mi posición que eso puede cambiar en ese sentido puedo como citar a una voz que está más tiene más experiencia en esto que es Tim Tim Goers medallista Fields que entiende muy bien problemas de combinatoria y todo esto y de hecho si lo buscan al final buscan en Google hay una charla que él da sobre este tema en específico y explica por qué desde su perspectiva en menos de 100 años el matemático un matemático profesional en el sentido que crea teoremas y da definiciones y todo eso puede ser perfectamente sobrepasado por un algoritmo de inteligencia artificial un algoritmo de inteligencia artificial puede aprender a hacer matemáticas cada vez más eso para 2095 entonces él dice que va a ser una curva en la que vamos a tener los matemáticos en los que nos dedicamos a hacer nuestras preguntas vamos a tener como una una especie de época de oro porque va a ser una herramienta muy muy útil pero cuando ya es demasiado útil así hasta el punto en el que uno se vuelve irrelevante pues ya esa época de oro empieza a decrecer de todas formas si hay cosas en un ejemplo que a mí me parece muy importante porque el procesamiento del lenguaje natural está intrínsecamente ligado al problema de hacer matemáticas de forma automática este es un ejemplo de un problema típico de palabras que yo siento que consideramos hasta hace muy poco tiempo muy típico de lo que debería aprender ser humano pero que ya vemos que no es exactamente la situación este es el problemita dice si Jane tiene 23 gatos y yo tengo 2 gatos y luego Jane me da 5 gatos entonces ¿cuántos gatos más tiene Jane de los que yo tengo? parece trivial pero lingüísticamente es bien complejo extraer la información matemática de ahí pero de nuevo si ustedes meten esto esto lo hace la la inteligencia artificial de una forma eficiente este es un ejemplo de Wolfram Alpha y por supuesto herramientas mucho más poderosas y quiero que veamos el resultado el resultado es este calcula correctamente tiene 11 gatos más muestra los cálculos muestra la demostración pero además este es bien bien bonito y se puede explotar pedagógicamente da una representación gráfica del problema entonces Jane tiene 2 decenas y 3 unidades le quito 5 unidades entonces me queda esto de acá y luego esto es lo que yo tengo me quedan estos gatos de acá y ahora si yo a esto le quito esto pues me queda esto es es básico en el sentido matemático bastante complejo por ejemplo para las personas que no hacen matemáticas en la vida diaria este es un problema que puede tardar bastante tiempo en resolverse la persona que no practica las matemáticas que no está o que no está metido en área cuantitativa por ejemplo esto ya esto ya muestra por dónde va la cosa esto es ilustrativo y lo único que hay que hacer es generalizar esto generalizar esto y ya ver por dónde va la cosa entonces pues qué se puede hacer si estas cosas van a tener esta capacidad de resolver problemas y esta flexibilidad para hacer matemáticas qué se puede hacer hay muchas cosas por supuesto muchas ideas pero voy a quedarme solo con una que es hay que minimizar la dependencia del contexto qué pasa que los algoritmos estos algoritmos pues son muy potentes pero están restringidos en un contexto muy bien definido en el cual las herramientas si se mueven de contexto pues no son tan poderosas aún en algún momento esto de todas formas ya empieza a haber una interdependencia ahí muy poderosa pero esencialmente como yo lo veo progresivamente la inteligencia artificial va a empezar a llenar estos contextos esto es una imagen que saqué de las preguntas que se hacen en el Mastestack Exchange normalmente son estudiantes de de pregrado en matemática pura pero o sea no necesariamente no es el mapa más preciso de lo que hay en matemáticas pero yo creo que es bastante ilustrativo para lo que lo que quiero decir y es que a medida que que estos métodos se vuelven más poderosos pues van a empezar a llenar estos contextos van a no van a ser capaces de resolver digamos ciertos ejercicios de álgebra muy puntuales sino que si se les sitúa dentro de álgebra lineal no les bota cualquier ejercicio de álgebra lineal van a poder resolver incluso crear nuevas definiciones crear conjeturas etcétera entonces van a empezar a llenar estos circulitos estos circulitos se van a empezar a llenar se van a empezar a saturar por decirlo de alguna manera y lo que es más interesante entre más grande más fácil va a ser de saturarlo porque va a haber muchos ejemplos de los cuales va a poder aprender y entonces pues cuál sería la tarea entonces para rescatar toda esta esta inmensidad de matemáticas que hay acá pues moverse entre contextos minimizar la dependencia entre contextos entonces que haya que haya una gran un gran esfuerzo en enseñar todo lo que hay por acá en enseñar estas relaciones pero no sólo a nivel individual y por qué digo no sólo a nivel individual porque es demasiado complejo un poco por ejemplo si uno es especializan y uno hace una las personas que que hacen un doctorado se dan cuenta que ya para poder avanzar un poquitico tienen que mirar muy 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 angosto es imposible moverse tanto pero creo que no debería ser tan problemático si lo pensamos a nivel social o sea no todos deberíamos tener que aprender lo mismo deberíamos aprovechar toda esta riqueza que hay para que haya gente desde muy temprano desde muy temprano porque esto sí se da pero no sé a nivel investigativo pero a nivel bachillerato a nivel universitario es de muy temprano enfocarnos en todo lo que hay por acá y tratar de diversificar esta cosa de forma que que haya gente que salga de bachillerato aprendiendo cositas de topología general o de topología algebraica mientras que haya otros que se fueron por el álgebra diversificar esta cosa un poco más es una tarea muy muy compleja porque también obviamente hay que atender a a los intereses de la sociedad que más le va a convenir que es lo que le gusta al alumno etcétera pero a nivel a nivel macro yo creo que que hay que hacerlo que hay que hacerlo porque si no pues nos quedamos aquí básicamente nos quedamos aquí en esta parte y en ese sentido la ventaja competitiva de todas formas las matemáticas son una herramienta social digamos muchos aprenden matemáticas para poder hacer una carrera ingeniería o otras carreras y tener un trabajo y todo eso es una herramienta muy importante y entre más diversidad haya pues más valor tienen las personas que saben hacer cierta cosa muy específica y y aprovechamos todo esto que hay entonces ya para concluir para concluir acá esta esta charla voy a dar unos corolarios que me parecen que pueden salir de esto si mi idea es correcta es que hay que repensar los modelos de evaluación básicamente porque si queremos aprovechar todo este potencial pues ya esa uniformidad desaparece y los métodos de evaluación prácticamente es una forma de de medir a los estudiantes pero pues no los podemos medir si están aprendiendo cosas distintas primero y tal vez no sea tan importante la evaluación debería ser una una herramienta de retroalimentación más que que una herramienta punitiva vamos a castigar a esta persona porque no alcanzó aprender este esta ecuación tanto tiempo y se vuelve una cosa que 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 podría cambiar para bien creo yo segundo pues modificar la clase magistral esta es una 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 perspectiva que cambia mucho cambia mucho el ejercicio pedagógico porque uno aprende muy muy bien una cosa sobre todo pues lo que se enseña en ciertos cursos digamos yo en algún momento ya después tuve que aprender muy muy bien cálculo porque eso era lo que yo iba a enseñar entonces me sobresaturé en esa parte de cálculo y lo puedo enseñar de una forma más o menos eficiente pero si ya solo me toca enseñar teoría de números no voy a poder no voy a tener el tiempo para aprender a la profundidad que un profesor debería entender el concepto porque o sea la la distancia la distancia que tiene que recorrer alguien antes de enseñar todas estas cosas por una distancia larga no hay tiempo para aprender toda esta cantidad de cosas pero si hay especialistas en cada área yo creo que youtube es un ejemplo buenísimo en el que es sorprendente la capacidad pedagógica la profundidad de que ciertos youtubers llegan en diversas áreas de todo este gran panorama y es algo que hay que aprovechar además que no estamos repitiendo la misma tarea todo el tiempo que se enseñaron una y otra vez y otra vez y otra vez el mismo tema entonces esa cosa tiene que desaparecer expertos deberían enseñar la cosa una sola vez y la clase la forma en la que se enseña ya son detalles que yo que yo realmente no he pensado pero definitivamente no da el profesor para para volverse eficiente al moverse en este grafo y enseñar todo este tipo de cosas tercero añadir las habilidades comunicativas a la edición matemática ¿por qué? pues ya 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 esto se es muy común que una persona que está en un área que se yo teoria teoría de conjuntos teoría de categorías pues maneja un lenguaje que no es tan compatible con una persona que está en un área bueno escogí un mal ejemplo teoría de categorías es bastante flexible pero definitivamente las áreas entre sí muchas veces no se hablan se hablan y entonces esas interacciones posibles que hay se pierden y es un problema de comunicación yo creo que es un problema de no saber expresar los conceptos hay gente que claramente no es que los hayan educado para eso pero los hacen muy bien y sería muy bueno que todos tuviéramos esa capacidad porque al final lo que queremos es crear la mayor cantidad de conexiones sólidas dentro de este gráfico y aprovechar todo esto que hay esas habilidades comunicativas se dejan de lado en matemáticas en general y es por eso que si ustedes van al congreso internacional de matemáticas no entienden es surreal lo que está pasando cada uno está hablando un idioma distinto y finalmente optimizar la educación usando inteligencia artificial la educación pues tiene sus vicios porque es algorítmica algorítmica es decir hay que sincronizar muchas cosas por cuestiones logísticas por poner un ejemplo uno aprende por semestres y si uno aprende cierto contenido en un semestre pues le toca repetirlo porque no hay esa flexibilidad para que uno vea exactamente cuál es la parte que se necesita por ejemplo o los prerequisitos los prerequisitos también son muy muy algorítmicos una cosa muy limitada pero realmente la experiencia que cada persona tiene es muy muy compleja este es un problema que con inteligencia artificial pues se resuelve mucho más apropiadamente de manera que las personas puedan aprender de manera flexible esas comparaciones inútiles también desaparecen todos tenemos que aprender al mismo ritmo y sin embargo eso no quiere decir que que no podemos aprender hay situaciones muy sutiles como la que se mencionaba en la charla anterior situaciones psicológicas incluso en las que si uno está desmotivado pues no va a poder hacer el problema así de sencillo entonces hay un montón de rigidez en el sistema educativo que la inteligencia artificial podría manejar mucho mejor de una forma granular explotando las capacidades de cada quien y finalmente creo que que es hacia donde debería juntar la educación esa capacidad individual de escoger los caminos de tener la capacidad de arrepentirse y ser por el otro tener panoramas generales definitivamente la la pregunta típica y esto para qué me sirve merece una una mejor respuesta y hay que convencer entonces de estas cosas y no irnos por el lado de esto le va a servir y punto y entonces queda uno ahí un semestre dándole pero si las cosas se ven desde esta perspectiva se aumenta la libertad se aumenta la libertad del estudiante o del aprendiz etcétera que es al final a lo que apunta todo esto la libertad de vuelvo al principio la libertad de entender el panorama en general y de poder decidir ok no quiero aprender francés o me voy por este camino y voy a aprender estas cosas después etcétera ahorita me interesa esto y no está anclado entonces a esa rigidez que hay en el sistema educativo bueno yo creo que con esto ya termino muchas gracias profesor Juan Felipe a usted muy amable muchas gracias por participar en nuestro evento académico por traernos tan grandiosa conferencia sé que ha sido el gusto de los participantes que están hoy en esta reunión y entonces le damos la palabra a las personas que quieran hacer algún tipo de comentarios preguntas profesor Elkin que tiene la mano levantada si señor buenos días doctor Carmona sin duda alguna este tema es supremamente interesante yo quisiera hacerle un par de comentarios y hacerle una pregunta la primera es que con respecto a lo del paradigma de la caja negra en este año precisamente haciéndole algunas pequeñas modificaciones a la estructura de la red neuronal convolucional y también con base en la estructura esta de las redes neuronales adversarias pues se hizo un gran avance para la identificación y la solución de este digamos problema porque básicamente se les se hizo que la red pues pausara presentara unos resultados previos y continuara con su proceso y luego con la estructura esta adversaria se preparó otra inteligencia artificial para que desentrañara el proceso que había hecho no fueron como los dos avances así que recuerdo que tuve conocimiento eso por un lado luego con respecto a lo de las oportunidades que se pueden dar porque muchas veces se ven estas estas cosas como algo negativo para la educación algo 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 realmente como que va a acabar con algunas cosas o que simplemente va a volver la educación o algunas cosas de la educación como simplemente negativas no lo dicho se ve de manera negativa pero usted mismo lo mencionaba al final con respecto a una oportunidad que es potenciar la educación dejando que la inteligencia artificial se encargue de algunas cosas hay un ahorita un gran avance con una una inteligencia artificial particular que crearon los de OpenAI y pues su aplicación por parte de Microsoft donde precisamente utilizan utilizan el procesamiento del lenguaje natural para resolver cuestionamientos de estudiantes que normalmente le llevaría al profesor por muy breve que sea uno o dos minutos si un profesor tiene 45 estudiantes y ellos tienen preguntas varias pues entonces podría quitarle tiempo que podría estarse empleando en otras cosas estas pequeñas cosas pueden potenciar mucho un curso regular y tercero que era lo que lo que le iba a preguntar porque muchas veces se suele pensar en términos de que la tecnología puede reemplazar algunos procedimientos y por ende no resulta que no son necesarios y entonces deberíamos enfocar el tiempo a otra cosa sin embargo estos cambios suelen darse más rápido los cambios a nivel tecnológico ahorita suelen darse mucho más rápido que lo que hacen a nivel curricular en mi opinión el currículum debería ser mucho más flexible o sea debería trabajarse mucho menos en la construcción de una estructura rígida y a prueba de tontos sino más bien en algo que se amplíe y permita la modificación del microdiseño como una por ejemplo en la materia de investigación en matemática educativa seminarios de investigación en matemática educativa pues si nos quedáramos con un solo microdiseño donde se trabajara una serie de propuestas de matemática educativa pues en cinco años ya estaría totalmente desactualizado por toda la cantidad de propuestas que hay pero si se trabajara con más amplitud pues podría volverse más flexible no sé si usted considera por ejemplo en este caso de la inteligencia artificial que también podría esta cuestión tecnológica ayudar a esa flexibilización del currículum o si usted cree que no debería ser así ok ok bueno primero si totalmente de acuerdo con su tercer punto y si la respuesta es si yo creo que si hay algo para lo cual la inteligencia es la inteligencia artificial es muy buena es para manejar estos estos grafos muy complejos que tienen muchas conexiones y tomar decisiones muy muy granulares de manera que no solo no solo serviría sino que creo que es el camino el camino el camino es usar estas herramientas para lograr esta flexibilización que usted dice en estos micro diseños definitivamente definitivamente con respecto a las a las otras dos puntos que usted menciona el de OpenAI sí estoy estoy familiarizado con los avances que ha hecho OpenAI en el área de educación y en general esas aplicaciones que que ha hecho con procesamiento de lenguaje natural pues usando esas tecnologías que yo que está muy muy enterado de GPT-3 y todo esto es fantástico lo que están haciendo y yo creo que que hay que ponerle mucha atención a lo que está haciendo OpenAI es la que va más avanzada y hay que estar enterada de eso y de acuerdo que eso puede servir mucho para la ocasión con respecto al primer punto esta es mi posición sí sé que hay avances con respecto a la interpretación de lo que está pasando entre las redes neuronales de las convolucionales creo que usted mencionó también de aprendizaje por refuerzo me pareció el problema que yo veo es que siempre van a ir un paso más adelante podemos de nuevo o sea si la capacidad computacional ahorita llega hasta cierto punto tantos GPUs para hacer una red neuronal de 7 millones de parámetros podemos llegar a entender un poquito qué está pasando con millones de parámetros pero no hay ninguna razón para detenerse ahí sino que podemos entonces ampliar digamos un orden de magnitud una o dos veces mayor entonces en últimas a mí lo que me parece es que los algoritmos complejos de inteligencia artificial no son interpretables a priori y no tienen por qué ser no tienen por qué ser sino se pierde toda esa esa capacidad que hay eventualmente pues vamos a llegar al punto en el que ok ya entendimos esto pero cuando ya entendamos esto pues va a haber otra definitivamente que ya no va a tener no sé 500 capas sino que va a tener un millón de capas por ejemplo ¿sí? entonces sí deberíamos hacer un esfuerzo por supuesto en interpretar esta cosa pero hay una experta en inteligencia artificial que siempre dice que la inteligencia artificial interpretable no va a entregar nada porque cuando si esperamos a interpretarla antes de que entregue antes de que muestre resultados pues de nuevo estamos en el contexto prácticamente clásico se pierde un gran potencial esa es como la forma en la que yo lo veo profesor Juan Felipe pues agradecemos a usted el haber compartido este espacio con nosotros y finalmente pues vamos a hacer el cierre de nuestro de nuestro evento académico Johnny señor me excusa es que tengo una inquietud del profesor Hernando Gutiérrez que yo pues me tomé el atrevimiento de enviar al doctor Juan Felipe por el whatsapp en relación con uno de los cuadros que él expone doctor Juan Felipe escúseme su merced puede mirar su whatsapp no de pronto no lo tiene por ahí cerca no tengo el celular acá ok es un cuadro es un cuadro de su presentación donde aparecen acero lineal cálculo sí y un como una configuración de redes ese sí pronto el profesor le pareció interesante no sé profesor Hernando si le gustaría transmitir la pregunta al doctor Juan Felipe es tan amable profesor Hernando no Mauricio realmente no es propiamente una pregunta sino que me pareció en verdad un diseño extraordinario porque allí hay recogido tanto elemento que tiene que ver con lo que debe ser nuestra formación matemática y entonces te puse a ti por el interno que le tomaras como un pantallazo pero yo ya le tomé una foto además tengo entendido que la conferencia no la envían era simplemente que me fue simplemente que me entusiasmé con el cuadro porque consideré que allí de hecho está plasmado lo que podría constituir como una especie del currículo que necesitamos desarrollar claro de pronto no es la licenciatura sino que hay que complementarlo ya con maestrías y doctorados era eso básicamente sí este cuadro es bien interesante porque refleja cuáles son las preguntas que tienen los estudiantes de matemáticas en general dónde están las inquietudes qué es lo que quieren aprender y qué es lo que les preocupa y yo creo que es más diciente que por ejemplo cuadros donde se muestra la magnitud de los temas que se están investigando pero que puede que no sean de tanto interés a un nivel de pregrado y un ejemplo clásico bueno clásico no un ejemplo importante es este que está acá que es ecuaciones diferenciales parciales es muy chiquito porque este es un tema complejo que no se toca en cursos de pregrado pero las ecuaciones diferenciales parciales es uno de los dos temas más grandes de investigación actualmente junto con geometría algebraica son enormes y los demás ya son cosas supremamente pequeñas entonces creo que este es mucho más diciente desde el punto de vista pedagógico este grafo y yo me perdonan que no puse la referencia acá también lo saqué de Matestack Exchange están recogen de manera visual todas estas preguntas y las conexiones que hay y luego si quieren les pongo el link porque hay otros grafos similares que también son interesantes de ahí muchas gracias gracias Juan Felipe al profesor Mauricio y entonces con las palabras del profesor de yo con las palabras adicionales de pronto el jefe de programa y algunos de los profesores de la licenciatura de matemáticas pues vamos a dar entonces cierre a nuestro evento en el cual hemos estado aquí concentrados mañana y tarde donde gran cantidad de académicos y estudiantes egresados nos hemos concentrado aquí para para debatir para socializar y para mostrar los avances en diferentes líneas tanto como de las matemáticas como disciplina entonces profesor Juan Felipe le agradecemos mucho su participación y finalmente entonces le doy la palabra al profesor Hernando Gutiérrez para hacer el cierre de nuestro evento profesor Hernando bienvenido y Johnny muchísimas gracias de nuevo un saludo para todos los asistentes de hecho pues todos todas las actividades humanas porque no me atrevo a decir de pronto que absolutamente todo lo que exista en el universo tiene un comienzo y tiene un fin y hemos llegado como actividad humana al final de este evento creo para resumir para resumir sinceramente que ha sido un evento extraordinario muy productivo yo no sé si debido precisamente a esta situación de pandemia estuvimos como tan reposados tan recogidos tan atentos personalmente me hubiese gustado que hubiese sido presencial me llama mucho más la atención todo lo que es presencial no quiero seguir trabajando con clases fantasmales en donde no puedo darme cuenta aunque pues de hecho hay elementos para hacer ese tipo de seguimientos pero son seguimientos policivos que prendan cámaras que esto aquí que esto allá que lo otro para ver si los estudiantes efectivamente están en clase a estas alturas ellos deben ser responsables de sus actos y entonces en verdad para no ponerse uno a fastidiarlos a incomodarlos con estas cosas da plena libertad de quienes se conecten y quieran efectivamente estar en la clase o no estar en la clase para que respondan cada uno por sus actuaciones pero no quiero realmente ese tipo de clases y estoy seguro que la mayoría de los profesores no quieren ese tipo de actividades sin embargo de alguna manera agradecerle a esta situación misma que nos permitió este recogimiento a lo mejor cuando uno va a los eventos presenciales de pronto es mucho lo que se aprende por fuera del evento en sí es mucho lo que se aprende cuando uno hace contactos y entonces tiene la oportunidad por fuera de las conferencias de tomarse un tinto en la cafetería y charlar un poco con el amigo que llene de otro país o el amigo que está estudiando en otra parte o está trabajando en otra universidad de hecho todo eso lo enriquece a uno demasiado pero bueno aquí la virtualidad impidió que de pronto nos distrajéramos aparte pues de las distracciones y de los compromisos que haya en la casa o en el lugar desde donde cada uno esté transmitiendo pero lo cierto es que estuvimos muy recogidos y entonces llega la hora de los reconocimientos la hora de los agradecimientos de los reconocimientos y de los agradecimientos en primer lugar debo registrar un hecho que hacía muchísimos años no se presentaba en nuestro programa yo creo que más de 15 años no se presentaba en nuestro programa un evento académico que se hiciera a nombre de el programa pero con el que nos comprometiéramos absolutamente todos los profesores del programa y sé que seguramente los estudiantes también se han comprometido con él de hecho se han realizado muchísimos eventos incluso eventos de carácter internacional de alto nivel que se han hecho a nombre del programa pero que desafortunadamente por múltiples razones no todos los profesores del programa ni todos los estudiantes del programa nos hemos comprometido en la realización de ese evento con este ha sucedido algo especial todos los profesores del programa y cuando digo todos los profesores del programa hago referencia a los profesores catedráticos y a los profesores ocasionales que desafortunadamente en nuestra universidad y creo que en todas las universidades del país por estos niveles de informalidad en cuanto a la contratación del profesorado se sienten muy mal los mantienen como muy alejados si la universidad los utiliza para que respondan dice que como contratistas que cosa tan horrible que a un profesor se le llame contratista me niego rotundamente a aceptar eso y seguiré luchando para que eso algún día tenga que acabar un profesor universitario en general no es un contratista definitivamente tenemos volver a recuperar esa connotación de el catedrático universitario que ni siquiera es el profesor al que le pagan por horas no ese no es tampoco el catedrático universitario es quien ejerce la docencia a nivel de universidad independientemente del tipo de vinculación que tenga con la universidad pero acabando con esa figura de contratista que cosa tan deplorable y tan inhumana para hacer referencia a un profesor universitario y entonces estaba registrando el hecho de que los profesores catedráticos y los profesores ocasionales nombre también terrible terrible eso de lo ocasional suena perdónenme una tradición tan fea tan horrorosa de desechable uy que cosa tan espantosa pero son los términos que se emplean dentro de este tipo de sociedades de consumo entonces estos profesores ocasionales y catedráticos conjuntamente con los profesores de planta del programa y nuestros estudiantes y nuestros egresados nos echamos al hombro la responsabilidad de este evento y creo que lo hemos sacado adelante en un 95% por lo menos de los responsables de presentaciones y ponencias quedó en casa quedó en familia fueron profesores estudiantes y egresados del programa a los estudiantes del programa para como tanto insiste el profesor Augusto estimularlos con el fin de que se den cuenta de que todo esto se hace en función de ellos todas estas provocaciones que un tipo tan joven como el profesor Juan Felipe Carmona ya nos lo presenten a nosotros como un científico y es que de verdad si tiene cara de científico se lo ven uno en la cara son dos pelados pilosos inteligentes se les nota la inteligencia es que la inteligencia uno se la ve a las personas les derrama la inteligencia este muchacho tiene que ser supremamente inteligente para estar metido en ese campo de la inteligencia artificial precisamente y que gusto tenerlo aquí es la parte complementaria del sector externo los profesores de la universidad nacional los profesores de la universidad Antonio Nariño el profesor de la universidad del valle Luis Carlos Arboleda ellos que constituyeron la cuota externa bien muchísimas gracias de verdad que si es lo que necesitamos para tratar de alimentar si de manera permanente nuestra actividad y sobre todo abrirle espacio a estos muchachos que se van a otras regiones que se van a otros países pero siempre les he dicho muchachos ojo no se olviden de donde proceden porque uno no puede olvidar sus raíces vayamos a otros países formémonos al más alto nivel pero pensemos de donde venimos no dejemos de mirar atrás a ver si algún día podemos volver a retribuirle a toda nuestra gente aquello que de alguna vez de pronto a ellos se les ha negado y nosotros tuvimos la oportunidad de adquirirlo y entonces pues en ese sentido nos sentimos orgullosos con Elkin con Diego Alejandro con todos estos muchachos que han venido de otras universidades y que de alguna manera allí están respondiendo por el programa como se dice coloquialmente sacando la cara por el programa ¿sí? entonces se siente uno orgulloso estos son nuestros egresados créanme que estoy emocionado realmente con lo que se hizo hacía muchísimo rato no realizábamos un evento de esta naturaleza y estoy absolutamente convencidos que ese es el sentir de todos mis compañeros mis colegas profesores ocasionales catedráticos y de planta del programa y muy seguramente de todos los que asistieron sistemáticamente a este evento durante estos tres días ha sido algo supremamente provechoso es alimento para el espíritu elemento para nuestro desarrollo intelectual de modo pues que habrá que continuar desarrollando eventos de esta naturaleza y de igual manera así como quería hacer este reconocimiento a nuestros profesores del programa a nuestros egresados a nuestros catedráticos a toda la gente que nos siguió no solamente en la sala sino a través de las redes pues de hecho a la decanatura de la facultad de educación que puso mucha infraestructura al servicio de este evento y se entusiasmó la nueva decana con la realización del mismo a la oficina de comunicaciones de la universidad que aportó gran parte de la logística para el desarrollo de este evento a la vicerectora de investigación la doctora Dolly Arias quien facilitó pues que se pudiera hacer una realidad la presencia por primera vez en nuestra universidad del profesor Luis Carlos Arboleda de la universidad del Valle yo quise compartir el cierre de este evento con la administración de la universidad y entonces invité personalmente al rector a la vicerectora de investigación y al vicerector académico me he estado comunicando con el rector pero pues es que hay miles y miles de actividades que cosa tan horrible definitivamente y la gente se tiene que multiplicar en unas y en otras y en este momento estamos en una situación muy particular estamos en ese cuento de visita de pares durante este mes se ha tenido la visita de pares para cuatro programas que están reacreditándose de alta calidad y en este momentico están en el cierre de la visita de pares para reacreditación de alta calidad del programa del derecho entonces el rector anda ahí todo angustiado pues que están allá en el cierre y adquirió un compromiso con nosotros de venir a acompañarnos también para cerrar este evento igual el vicerector académico yo no sé Johnny si ya dentro de los asistentes está el rector o está el vicerector académico o está la decana como de hecho está Julio entonces compartamos inicialmente entre nosotros mientras le damos un poquitico de juego para que llegue el rector porque como les digo de hecho son miles de actividades afortunadamente y esa es otra cosa que miren se la debemos a esta pandemia como es que se dice no hay bien que por mal no venga o alguna cosa así por el estilo ya uno no tiene que salir en el carro o coger un colectivo o un mototaxi para ir de una sede a la otra simplemente uno cierra aquí y abre allí y se queda en el mismo sitio entonces uno para aquí este programa y entonces abre este otro y entra y aquí da un saludo y luego da otro saludo allí entonces uno puede visitar mil sitios sin moverse de donde se sentó para participar en este proceso de modo que el rector esperemos que pueda estar dentro de unos minuticos acá con nosotros de hecho pues están los otros colegas del programa está nuestro jefe creo que está la decana que nos pueden contribuir en este cierre de nuevo para todos mil y mil gracias reconocimiento el abrazo no sé cómo se hace todos los que se intentan cuanta cosa hay de cómo se hace un abrazo virtual cómo se da un aplauso virtual pero créanme que claro esas son las cosas de las que nos priva la virtualidad el abrazo presencial y poder uno estrechar al amigo que hace tanto tiempo no ve darle la mano darle un abrazo bueno a pesar de que estamos en estas condiciones a veces se rompen esos esquemas y de pronto uno le mete un apretón a un amigo a una amiga y le da un manotón no el puñito cerrado a lo contolongo allí porque tenemos miedo de que el COVID nos coma o cosas así por el estilo pero créanme que es el entusiasmo que genera haber realizado un evento como eso puedo parecer muy tonto manifestando espontáneamente lo que soy lo que siento pero eso hace parte precisamente del desarrollo humano podemos ser capaz de manifestar tranquilamente sin temores sin afugias sus sentimientos y que la gente lo reciba bien porque saben que son sinceros sinceramente agradecido sinceramente feliz por este evento para todos absolutamente para todos muchísimas gracias y ese reconocimiento con un fuerte apretón de manos que no sé cómo se hace desde la virtualidad muchísimas gracias jefe tienes muy buenos días disculpe profesor Hernando la profesora Dolly Arias por favor es tan amable me acepta la invitación a panelistas tan amable que bueno ya está aquí el panelista Dolly ya está en panelistas acá gracias también invitar a los profesores catedráticos para que acepten como panelistas quiero ya para culminar este evento este magno evento que el programa de licenciatura en matemáticas ha hecho que realmente ha tenido muchos beneficios para nuestro programa porque nos abre a otras perspectivas a otros a otros conocimientos a otras miradas que vienen y así como el profesor Luis Carlos el profesor Luis Carlos también con su conferencia inaugural y la que el profesor también Augusto nos dio quisiéramos hoy tenerla y celebrar esto que el profesor Hernando nos decía de pronto hacía muchos años que no se veía algo y es un efecto digámoslo así es un fruto de un proceso quizás de unidad que se está gestando en el programa y es que todos estuvimos participando en un mismo evento y para nosotros eso es muy significativo porque es signo y símbolo de esa digámoslo unidad que se está gestando en el programa quisiera también presentar a nuestra decana a la profesora Zuli Cuella nuestra decana de la facultad de educación invito a que todos los profesores pueden prender sus cámaras para vernos para sentirnos desde la virtualidad cercanos así sea en una pantalla les invito para que todos vayamos y prendiendo las cámaras los profesores que los profesores catedráticos levanten la mano para que puedan ingresarlos a esta sala de panelistas entonces lo voy manejando sí tranquilo y invitarlos porque esto es un gran festejo no solamente de unas personas sino aquí toca decirle a todo el comité científico a todo el comité logístico a todos los profesores a todos los coordinadores de sala a los profesores catedráticos estaba hace un momento en el chat de whatsapp con ellos diciéndole que era una manera para poder exaltar todo también el trabajo que ellos vienen haciendo la formación de los profesores catedráticos aunque la hacen por sus propios medios pero eso aporta mucho en el crecimiento de nuestro programa agradecerles a todos ustedes mil gracias a todos ustedes y bueno voy a vamos a hacer una exaltación y un reconocimiento ahorita como dijo el profe Hernando no sabemos vamos a hacerlo virtual pero la idea es que este reconocimiento llegue también de forma presencial en físico a cada uno de ustedes saludar a todos los profesores catedráticos visitantes ocasionales de planta todos los profesores todos los que hacemos parte de este cuerpo y no no dejar de pasar también la importancia de nuestros estudiantes que también están hoy disfrutando también de todas estas de todas estas cosas que conferencias que dieron nuestros estudiantes también están haciendo empezando sus primeros pinos en la investigación y que de la mano con los profesores van van creciendo en la investigación voy a darle la palabra a la profe Zuli y vamos a hacer este reconocimiento entonces a todos los profesores del programa profe Zuli muy buenos días bueno buenos días pues yo me siento muy contenta como lo dije el primer día esto es una fiesta me parece que y reitero lo que dije en la primera sesión el reconocimiento para el ser humano es muy importante porque es la parte de dar un valor a las personas por lo que son y por lo que hacen en ese sentido con Julio se planteó el reconocimiento a los diferentes profesores que han estado y están al frente del desarrollo del programa desafortunadamente por las miles de compromisos que tienen aquí en la decanatura no pude oír las conferencias en algún momento miraré cómo puedo escuchar las conferencias en especial me gustaría del profesor Arboleda y entonces bueno doy paso al reconocimiento de los profesores hemos hecho un pergamino muy lindo en el cual pues estamos haciendo el reconocimiento de los diferentes profesores entonces Julio entonces me vas dando los nombres y yo les voy mostrando porque como estamos virtuales estoy aquí en la oficina les voy mostrando el pergamino y en la noche que nos vamos a encontrar se les entrega el pergamino a los profesores para que ojalá lo pongan en un sitio donde todo mundo lo vea y se sientan orgullosos de decir que son y fueron profesores de la Universidad Subcolombiana entonces profesor usted me dice la dinámica bueno vamos a ir nombrando a cada uno de los profesores vamos a nombrar entonces al profesor Mauricio Penagos muchas gracias profesor Mauricio profe Francisco no sé si puede poner musiquita de fondo si se puede yo no sé si se pueda como música de celebración de esto y entonces el profesor Mauricio Penagos Julio si profe Fernando que pena que pena es que de pronto como esto se nos va a llevar tiempito y pues vi a Dolly que iba a presentar como el saludo yo no sé si ya llegaría el rector como para darles relación a ellos que seguramente suspendieron su otra reunión para ver si podían ingresar a esta entonces suspendamos un poquitico esto que está nuestro le damos a ver si ya está profe Dolly muy buenos días muy buenos días profe Dolly muchas gracias por estar acá profe Dolly no es muy buenos días para todos ustedes es un compromiso de las directivas acompañar a las unidades académicas en estos ejercicios académicos destacados alrededor de una temática que signa todas las vidas las matemáticas son trazadoras de cuanto ocurre en el mundo visto desde diferentes ópticas desde la perdón un segundito para desde desde la estética desde del arte desde desde la exactitud propiamente dicho desde todos los escenarios y después de haber escuchado al doctor Luis Carlos Arboleda quien inauguró de manera formal con su conferencia creo que nos queda un mensaje muy claro en cuanto a tiene que ver con la aplicación de la matemática en la vida práctica en la vida académica en la vida científica en todos los escenarios en donde se desarrolla la vida entonces un reconocimiento especial a todos los participantes del coloquio a los conferencistas profesores estudiantes invitados y de manera muy especial a los organizadores fue un evento de excelsas calidades y creo que han quedado compromisos importantes me llamó mucho la atención la reivindicación de la figura de profesor visitante que planteaba Hernando en la finalización de la conferencia del doctor Luis Carlos ojalá que realmente la universidad subcolombiana pueda nutrirse de esos saberes maduros que han trasladado por muchos años en el que hacer académico y que siempre encuentren resonancia en las autoridades académicas en las autoridades administrativas para que apoyen estas iniciativas un saludo especial a la decana creo que también ha jugado un papel estelar en la organización y desarrollo de este evento contar con apoyos institucionales es muy motivador y creo que los reconocimientos que van a dar son muy merecidos a toda esa ardua labor que han desempeñado los profesores y quienes van a ser acreedores de estos reconocimientos un saludo especial a todos los asistentes y un reconocimiento especial vuelvo al comité organizador y de manera particular a mi amigo Hernando quien se apasiona con este tipo de proyectos y logra sus cometidos cada vez que inicia un proyecto de esta naturaleza un abrazo cordial de amistad y de cariño bueno muchas gracias a la profe Zuli perdón a la profe Dolly por este por este saludo y este reconocimiento también a los profesores y se me pasó ahorita estaba cayendo en cuenta que se me pasó algo muy importante y son nuestros egresados un saludo muy especial y nuestro reconocimiento también a él muchas gracias por estar aquí a todos los quizás egresados que nos están escuchando los mismos profesores que estamos aquí también soy egresado en mi programa y me siento muy orgulloso de ser el jefe del programa gracias a todos los egresados por estar aquí bueno profe Zuli ahora sí vamos a continuar con este pergamino este reconocimiento entonces primero tenemos al profesor Mauricio Penagos bueno en primer lugar pues después de las palabras de Dolly agradecerle la presencia acá en la facultad de educación siempre será su casa y aquí estamos pues para sus ideas quiero leer el pergamino para que ustedes conozcan el enunciado este programa de licenciatura en matemáticas confiere reconocimiento al maestro Mauricio Penagos en este caso por su significativo aporte para la creación empoderamiento y trascendencia del programa de licenciatura en matemáticas en los procesos formativos de profesionales íntegros idóneos y críticos que han contribuido desde el campo pedagógico e investigativo a atender las necesidades educativas en lo ético social y cognitivo del municipio de Neiva el departamento de Huila Colombia y del mundo dado en Neiva a los 18 días del mes de agosto de 2021 en el marco de la conmemoración de los 20 años de creación del programa de licenciatura en matemáticas bueno profe Mauricio muchas gracias por también su toda su generosa participación y toda su colaboración en el programa seguimos con el profesor augusto silba silba este es el del profesor augusto silba felicitaciones profe augusto nuestro abrazo muchas gracias vamos con el profesor Hernando Gutiérrez profesor Hernando Gutiérrez felicitaciones un abrazo por ese merecido reconocimiento muchas gracias profesor Hernando vamos con la profesora Marta Cecilia Mosquera Urrutia gracias profe Marta profesora Marta Cecilia aquí está seguimos seguimos con la profesora Merci Lili Peña Morales profe Merci muchas gracias por su aporte en el programa muchas gracias para todos muy amables la profesora Merci aquí en Pergamino felicitaciones un abrazo gracias seguimos con el profesor Johnny Fernando Altis Fuentes gracias profe Johnny por todo este trabajo que ha hecho en el programa tienen un minutico un tantico que estamos aquí buscando porque no teníamos todo a su guasal le mandé el orden ya tenemos el orden el paso es que apenas estamos aquí fallamos aquí en la logística esto es así Johnny Fernando Alvis profesor felicitaciones Johnny Fernando Alvis seguimos con el profesor Francisco Javier Reyes Pavamor muchas gracias profesor Francisco por este por estar en nuestro programa y todo lo que su personalidad también aporta mucho muchas gracias el profesor Francisco felicitaciones muchas gracias profesor Julio yo tengo una cosita así rápido ese cuadro que tiene de fondo allá la profesora Zuri es un cuadro que me encanta aprovechar que es hecho por estudiantes del programa parece que es una cosa y motiva a mis estudiantes siempre a crear unos artistas y que he enamorado con la profesora Marta en el curso de con mi truco ideando una vez entonces a ella fue la iniciativa y no desde luego qué hermosura muchas gracias a ustedes por este evento una cosita así rápido para todos los participantes ya en ese momento he estado organizando las memorias del evento para compartir el correo electrónico también ya hice la solicitud para el ISN entonces eso se demora un poco pero por ahora tener las memorias es importante para conocer lo que se hizo en el coloquio y pues tener como eso referente entonces muchas gracias a ustedes por ese reconocimiento y bendiciones profe Zuli y profe Francisco quería decir también que ha sido una lucha bastante grande en que el cuadro esté allí donde está porque inclusive esa vez se logró hacer un ejercicio de curaduría que fue un ejercicio muy importante en ese tiempo en la visita de pares entonces agradecer el hecho de que ese cuadro siga permaneciendo allí porque un tiempo lo habían lo habían cambiado de pared Luis Ariel bueno yo estuve con ganas de bajárselo ahí del profesor Leonardo pero bueno no fue posible en ese entonces seguimos con el profesor Oscar Mario Londoño Profe Oscar muchas gracias también por el profe Oscar Mario se vinculó con nosotros a partir de este semestre gracias profe Mario Oscar Mario por estar con nosotros felicitaciones profesor Oscar por ese reconocimiento seguimos con la profesora Ivonne Andrea Ramírez Oviedo abrazos profesora Ivonne como están muy buenas buenos días muchas gracias por ese reconocimiento yo siempre vivo muy agradecida Julio desde que estábamos en la licenciatura y con el profesor Ricardo el profesor Hernando el profesor Augusto nomás tengo gratitud y el amor por la profesión a ustedes muchas gracias decirle que la profe Ivonne es del mismo código mío ¿no? si es del mismo somos del mismo código gracias un saludo también para la profesora Sonia Sierra Cardoso también esposa profesora Augusto profes Sonia buenos días muchas gracias por ese reconocimiento y felicitaciones fue todo un éxito el evento muchas gracias un abrazo profesora Sonia muy amable seguimos con el profesor Luis Eduardo Reyes profesor Luis Eduardo por acá también nos estuvo ayudando en el manejo de esta sala muchas gracias al profesor Luis Eduardo Reyes bueno felicitaciones profesor Luis Eduardo al profesor Alexander Paredes Martínez también muchas gracias profe Alexander abrazos profesor Alexander por el reconocimiento al profesor Juan Carlos Olaya también muchas gracias profe Juan Carlos por tener pertenecer a nuestro programa gracias gracias profesor Juan Carlos por estar allí con nosotros al profesor Mauricio Guzmán García también muchas gracias profe Mauricio felicitaciones profesor a la profesora Telvia Rosa Castilla Peñate profe que también estudió conmigo en la maestría y somos compañeros de maestría muchas gracias profe Telvia por estar acá muchas gracias profesora a la profesora Mario Kenia Patiño Núñez bueno aquí el profe Luis Ariel nos hará le hará llegar nuestro reconocimiento a la profesora Mario Kenia felicitaciones profesora seguimos con el profesor Luis Ariel que hoy nos acompaña el profe Luis Ariel buenas tardes felicitaciones profesor Luis Ariel seguimos también con un gran amigo y profesor el profesor Mario Molano Cuellar con tantos años de experiencia hoy queremos reconocerle todo ese todos esos años muchas gracias profe Mario Molano felicitaciones profesor y gracias por estar allí con nosotros tenemos al profesor Edgar Zuleta Ardila también con muchos años en nuestro programa y que pues al pertenecer al departamento de matemáticas y estadísticas siempre ha estado con nosotros felicitaciones profesor por el reconocimiento al profesor Gabriel Santiago Rosso Pérez muchas gracias profe Rosso un abrazo profesor a unos profesores que vienen y que fueran egresados al profesor Cristian Mauricio Silva Vargas muchas gracias profe Mauricio en su asesoría un abrazo profesor también queremos reconocer al profesor Dermin Rogelio Sarmiento Rivera profe Dermin muchas gracias por estar en nuestro programa felicitaciones también queremos exaltar a la profesora Jessica Alejandra Reyes Corero profe Jessica buenas tardes un abrazo profesora Jessica y nos acompaña profe Jessica muchas gracias también exaltar a la profesora Marli Johanna López Adames muchas gracias profesora Marli felicitaciones profesora Marli bueno y también nuestra ese es el el de cuál el de Consuelo Vázquez nuestra secretaria nuestra secretaria Consuelo Vázquez también nuestro reconocimiento y nuestro aprecio muchas gracias Consuelito como cariñosamente le decimos en el programa leo programa de licenciatura matemáticas confiere reconocimiento a la secretaria del programa Consuelo Vázquez por sus significativos aportes entrega y dedicación en todos los procesos administrativos que garantizan una formación íntegra idónea y crítica en la licenciatura en matemáticas dado en Neiva a los 18 días del mes de agosto en el marco de la conmemoración de los 20 años de creación del programa de licenciatura en matemáticas felicitaciones nuestra secretaria gracias Consuelito bueno profe Zully con esto pues damos la culminación no sé si el profe Fernando si el rector ya ingresó o no ha podido ingresar creo que no lo veo no le habían dado audio que él iba a hablar después de de Dolly y que no sé qué pasó sí aquí lo tenemos ya ya estoy dando el audio el que que tiene la firma mal ya ni me acuerdo el Silva 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 hay que tengo el micrófono profe merci si el el rector ya está ya está como panelista creo yo ya le di la la entrada ya lo vemos acá profesor Eduardo Pastrana muchas gracias por estar en el programa de licenciatura en matemáticas le damos la bienvenida y la acogida en nuestro programa en esta culminación del tercer coloquio de matemáticas de 20 años de crear la licenciatura en matemáticas pero 45 años de trayectoria muchas gracias por estar aquí profesor Luis Eduardo Pastrana bueno profesor Julio César muchas gracias a usted por abrirme este espacio para manifestarme ante ustedes manifestarles mi afecto en mi formación como ingeniero tengo una especial cercanía y un especial afecto con la matemática y obviamente con todos aquellos que dedican su tiempo su profesión en este caso a la enseñanza de la misma grandes amigos dentro del programa no pues no quisiera dejar a nadie por fuera y pues sería un poco desafortunado de hacerlo pero pues quiero referirme en particular al profesor Hernando Hernando Gutiérrez que fue mi profesor en cálculo en el programa de ingeniería profesor Augusto Silva muy afectuoso salud a la profesora Marta en general a todos realmente es muy satisfactorio ver que se desarrolle un tipo de actividad como estas en coloquio de matemáticas y más aún que se esté celebrando pues en este caso los 20 años de funcionamiento de la licenciatura en matemáticas pero como usted bien lo dice profesor Julio el trayecto pues es mucho más el recorrido es mucho más largo 45 años desde aquel programa de matemáticas y física un saludo también muy especial a la señora decana profesora Dolly profesora Zully perdón que pues está en todas realmente y pues esa dinámica que ella le impone a todos los proyectos pues se ve claramente en esta actividad que ustedes están cerrando ahorita yo encontré una definición como muy bonita que me va a poner me va a permitir leer que la encontré en un artículo publicado por una docente de la UIS en un artículo que se llama la matemática y el pensamiento didáctico porque digo que bonita porque realmente pega o articula lo que es la formación en matemática y en mi caso pues en formación como ingeniero por la cercanía que decía anteriormente hay entonces este artículo dice la actividad matemática es entendida en términos de Chevelar Bosch y Gascon como un trabajo del pensamiento que construye conceptos para resolver para resolver problemas que plantea nuevos problemas a partir de los conceptos así construidos que rectifica los conceptos para resolver esos nuevos problemas que generaliza y unifica poco a poco esos conceptos en universos matemáticos que se articulan entre ellos se estructuran se desestructuran y se reestructuran al lado de la resolución de problemas meramente matemáticos la matemática como actividad introduce en muchos casos una componente fundamental la matematización matematizar según Treffers es organizar y estructurar la información que aparece en un problema identificar los aspectos matemáticos relevantes descubrir regularidades relaciones y estructuras en ese sentido bajo esa mirada de ese párrafo pues por eso me integro pues a la celebración precisamente porque la ingeniería es la aplicación de las ciencias básicas y en particular de la matemática a la solución de los problemas al entendimiento de los problemas y a la concepción de nuevos universos que permitan abordar el desarrollo humano el desarrollo social el desarrollo físico de manera correcta y de manera digamos efectiva me alegra realmente me satisface realmente esta celebración reitero por sobre todo por el reconocimiento muy significativo que hizo la decanatura que hizo la facultad y la jefatura del programa a todos y cada uno de sus docentes incluida la secretaria que ejercen una labor digamos invaluable en beneficio de las juventudes en beneficio de la sociedad y ese reconocimiento más que meritorio pues no tengo otra cosa que unirme a él por la satisfacción que a la institución como lo dijo Dolly anteriormente antes de los reconocimientos la satisfacción que le genera a la universidad formar personas que le sirvan de manera efectiva eficaz y proactiva a la sociedad y que mejor que a través de la formación en matemáticas y en el caso particular del programa de licenciados de matemáticas aquellos que están llevados a enseñar la matemática llevarle la matemática de la mejor forma a través de toda la didáctica la pedagogía a los jóvenes que requieren realmente entender el universo a entender los nuevos procesos entender el mundo y no lo van a lograr de manera real si no hay una formación matemática adecuada hemos venido navegando a través del tiempo desde la prehistoria ha habido creaciones inventos hasta la última tecnología hecha por el hombre donde la matemática siempre se ha hecho presente y seguirá estando ahí en todo lo que el hombre se imagine construir o hacer para su beneficio felicitaciones al programa la licenciatura por estos 20 años 45 con el tiempo anterior felicitaciones a la decana de nuevo felicitaciones al jefe de programa a todos y cada uno de los profesores y mi especial afecto para aquellos que en la vida tuve la fortuna de tenerlos cerca de tenerlos como amigos de ser un compañero más en ese sentido y también me uno a lo que dijo Dolly en su momento un especial y afectuoso saludo del profesor Hernando Gutiérrez sin desconocer obviamente el afecto y la cercanía con todos los demás eso era lo que quería decir en este breve espacio de cierre del coloquio muchas gracias profesor Julio César muchas gracias a todos gracias profesor Eduardo Pastrana gracias a todos yo pensaría que es bueno que nos diéramos un aplauso cada uno de nosotros y bueno en medio de la actualidad un abrazo para todos por este por este momento sí el abrazo a todos y el aplauso muchas gracias profesores a todos a estudiantes semilleros grupos de investigación panelistas conferencistas gracias a todos gracias profesores catedráticos a todos todos muchas gracias por este gran esfuerzo por esta gran por este gran abrazo Julio me permite un momento claro que sí bueno yo quiero también unirme al agradecimiento que hace el profesor Julio a todos los participantes organizadores a todos los estudiantes que confiaron en que esto iba a salir adelante particular agradecimiento al profesor Augusto quien propuso la idea del coloquio y que en principio digamos se pensó como algo como algo un evento más pequeño pero que logró magnificarse se pensó como un evento de unas cuantas charlas de nosotros pero pudimos tener participación de prácticamente todos los profesores del programa y profesores de fuera también que vinieron es decir pudimos haber dicho que ese coloquio fue un coloquio nacional por no decir internacional aunque puede decirse también porque contó con la presencia de profesores de otros países y de algunos de nuestros estudiantes que también están fuera quiero agradecer de nuevo por toda la logística que fue muy bien llevada a Francisco a Johnny a la profesora Mercy cierto que permitieron consolidar este evento quería decir eso muchas gracias bueno muchas gracias profe creo que el profe Fernando también abrió su micrófono para expresarnos unas palabras en medio aquí de todos no Julio creo que ya fue suficiente los fatigo demasiado hablando tanto bueno muchas gracias profe los agradecimientos más bien le digo a todos nuevamente un abrazo a todos muchas gracias estudiantes egresados están triunfando cumpliendo sueños y sacando adelante esa formación que el programa hizo un feliz día para todos gracias por estar aquí y nos veremos en los 21 años muchas gracias profe Zuli al profe Eduardo muchas gracias y a todos un feliz día para todos que descanse feliz fin de semana para todos lo mismo un abrazo un abrazo un abrazo ha sido descanso después de tantos pues muchas gracias buen día buen día gracias hasta luego a todos buen fin de semana gracias hola Martica feliz fin de semana hola mi profe bueno felicidades salimos un abrazo un abrazo un abrazo Gracias. 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 Gracias.